Villano mi deseo, el enemigo se duplica 321. Señor Lin, ¿qué va a hacer? Preguntó Ye Xing Chen con impaciencia. Lin Beifan se avergonzó de inmediato. Puede que no sea tan fácil tratar con Zhao Feng. La otra parte es un representante de la generación más joven de la familia Zhao, y parece que se convertirá en el heredero de la familia Zhao. Apoyándolo. Y la familia Zhao es un gigante, para ser honesto, ni siquiera tengo ni idea. Y Xing Chen sonrió fríamente en su corazón, creo en ti. El agua mala en tu estómago, lo sé mejor que tú. En la vida pasada, mataste a muchos enemigos con facilidad. Muchos enemigos no han respondido, serás arruinado por ti y no terminarás bien. Al final, en medio de conversaciones y risas, las dos grandes familias escondidas perecieron. ¿Me estás diciendo que no estás seguro? Señor Lin, no sea humilde. Pequeño Zhao Feng, no creo que no pueda soportarlo. Dijo Ye Xing Chen con confianza. Lin Beifan se echó a reír. Hermano Ye, no esperaba que vieras esto, jaja. Bueno, no haré trampa. Tengo una forma del 40 de mayo, que puede requerir un pequeño sacrificio de tu parte. Un momento. Señor Lin, no importa lo que haga, lo apoyaré. Ye Xing Chen volvió a expresar su determinación. Lin Beifan le dio una palmada en el hombro a Ye Xing Chen con entusiasmo. Hermano, no te vi mal. Vale la pena tenerte como hermano. Señor Lin, dígame su método, no puedo esperar. Dijo Ye Xing Chen de nuevo. Bueno, este es mi camino. Lin Beifan dijo en voz baja. Zhao Feng no está tratando de sembrar discordia y quiere robarte para que trabajes para él, ¿verdad? Entonces haremos un plan, traicionarás a mi empresa y trabajarás para él. Entonces, ¿qué harás si pierdes dinero? Garantizado. Ye Xing Chen se sorprendió. ¿Qué? ¿Me dijiste que hiciera el truco y lo dejara perder dinero? Lin Beifan asintió seriamente. No, no, no puedo. Ye Xing Chen me dio bruscamente con la cabeza. Si hiciera eso, él mismo no podría deshacerse de la relación. Zhao Feng y la familia Zhao no solo odiarán a Lin Beifan, sino que también lo odiarán a él. Incluso lo odiará aún más. Porque los traidores no son bienvenidos en ningún lado. Hermano, ¿no acabaste de decir que me apoyarás sin importar lo que hagas? ¿Rompiste tu promesa tan pronto? Dijo Lin Beifan. No es que esté rompiéndome promesa, es que este método es demasiado, demasiado dañino. Además, no soy bueno actuando, tengo miedo de quedar expuesto, y entonces las ganancias superarán las ganancias. Pérdidas. Y Ye Xing Chen puso una excusa. ¿Cuál es el daño? La otra parte se atreve a difundir noticias de encaje para difamarme, ¿qué hay de malo en que regrese con él? Él me hizo perder mi reputación, yo le hice perder dinero, y todos estaban en paz. Hablando de actuación, no creo que eso sea un problema. Creo que nadie sabe actuar mejor que tú. Lin Beifan sonrió significativamente. Punto punto punto. No te preocupes hermano, vuelves y lo destruyes. Con mi apoyo, no se atreverá a perder el tiempo. Lin Beifan agitó la mano. Después de pensarlo por fin, Ye Xing Chen asintió y estuvo de acuerdo. Para hacer que Lin Beifan y la familia Zhao se hagan enemigos, ¿qué es un pequeño sacrificio? ¿No ha sacrificado lo suficiente desde su renacimiento? Incluso se llevó a la mujer. Ahora solo quiere venganza y condena a Lin Beifan. En cuanto a la familia Zhao, odialos y lo odias, de todos modos, no te preocupes si tienes demasiadas deudas. Lin Beifan susurró. Hermano Ye, este es un gran asunto. Para no exponerlo y despertar el estado de alerta de la otra parte, este asunto solo lo conocemos usted y yo, y ninguna tercera persona puede saberlo. 35. Ye Xing Chen asintió seriamente, también sabía que cuanto menos supiera la gente, mejor. Señor Lin, ¿qué debo hacer a continuación? Es muy sencillo. Lin Beifan sonrió. Hacemos esto, después de que Ye Xing Chen lo escuchó, no pudo evitar respirar profundamente. Este chico es tan delicioso. ¿Se te ocurre tal idea? Un conjunto tras otro, un anillo tras otro, es difícil protegerse contra eso. Este es Lin Beifan, el aterrador rey demonio en su mente. Pero eso también está bien. Cuanto más lastime la otra parte a la familia Zhao, más profundo será el odio. Nuestro plan, llamémoslo plan de asuntos infernales. ¿Cómo es, hermano, no es muy impresionante? Lin Beifan está muy orgulloso. Ye Xing Chen asintió. Señor Lin, es realmente impresionante. Empecemos ahora. Lin Beifan no pudo soportarlo en su corazón. Hermano Ye, puede que te duela un poco, solo ten paciencia. Señor Lin, vamos, sea amable. Ye Xing Chen levantó la cabeza. Está bien, haré lo mejor que pueda. Lin Beifan extendió su mano y aboceteó ferozmente la cara de Ye Xing Chen. Gritó Ye Xing Chen. Entonces, se escuchó un crujido de cosas rompiéndose en la oficina. Toda la empresa quedó estupefacta. ¿Qué está pasando dentro? Parece ser el sonido de cosas rompiéndose. ¿El presidente Lin y el señor Ye están en problemas? 55 No, ¿tienen tan buena relación? ¿Quién entra a ver? No puedo y no mucho después, Ye Xing Chen salió de la oficina. Con el pelo despeinado y una bofetada en el rostro, volvió la cabeza y dijo enojado. Lin, lo último que hago en mi vida es ser una vaca y un caballo para ti. Te he hecho mucho dinero, y solo me darás una parte y le robaste a mi mujer. No soy un hermano como tú. Te lo digo, de ahora en adelante cortaremos nuestra amistad y nunca nos comunicaremos. Lin Beifan también estaba muy enojado. Vamos. No vuelvas cuando te hayas ido. Te trataré como a un hermano sin ti. 99 Ye Xing Chen alejó a la multitud y salió corriendo. Lin Beifan rugió. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué no llamas a alguien para que limpie? 35 Entonces, Lin Beifan también dejó la empresa enojado y no sabía a dónde ir. Después de que Ye Xing Chen dejó la empresa, fue al bar a beber durante mucho tiempo antes de regresar borracho a casa. Luego, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Zhao Feng. Señor Ye, ¿qué le pasa si llama tan tarde? Ye Xing Chen dijo con un toque de embriaguez. Zhao Feng, decidí hacerlo por ti. La otra parte quedó atónita. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Todavía no te niegas todos los días al mediodía? Ye Xing Chen dijo con amargura. Porque es cruel, no me culpes por ser injusto. Te preguntaré, ¿me aceptas ahora? Si no me aceptas, busca a alguien más. Zhao Feng no dudó. Acepta. Por supuesto que lo acepto. No puedo pedirlo, le doy la bienvenida al señor Ye. Jaja. Ye Xing Chen. Sin embargo, si quieres que trabaje para ti, necesito que me prometas tres condiciones. Zhao Feng dijo de inmediato. ¿Cuáles son las condiciones? Menciónelo. Ye Xing Chen. Mi primera condición es que debes tener un capital de 30.000 millones antes de que pueda trabajar para ti. Zhao Feng estaba atónito. 30.000 millones, ¿es demasiado? Mis activos actuales son solo 10.000 millones, pero el dinero que puedo usar es menos de 5.000 millones. Ye Xing Chen. Déjame decirte esto, estoy aquí con Lim Beifan y el límite mínimo para operaciones ahora es de 50.000 millones. Entonces, he reducido mis requisitos ahora. Si es inferior a 30.000 millones, no me interesa. Zhao Feng apretó los dientes. Está bien, te respondo 5, 8. ¿Qué pasa con la segunda condición? Ye Xing Chen. La segunda condición es ganar dinero el mismo día y compartir la cuenta. Para la parte de ganancias, yo seré 6 y tú 4. Exclamación de cierre. Cuando Zhao Feng escuchó esto, se sintió un poco angustiado. Incluso si la cuenta se divide ese día, solo se queda con el 40% de las ganancias, lo cual es muy poco. Sin embargo, para enviar a Ye Xing Chen, el pequeño sacrificio valió la pena. Zhao Feng. Está bien. ¿Qué pasa con la tercera condición? Ye Xing Chen. La tercera condición, la operación es algo muy profesional, así que no tienes derecho a preguntarme cómo opero. Incluso si me preguntas, no te lo explicaré, eso es todo. 99. Esta condición es un poco excesiva, pero Zhao Feng estuvo de acuerdo después de pensarlo. Entonces estaré esperando a que el señor Ye conduzca. Con la ayuda del señor Ye, despegaremos rápidamente. Bueno, vuelve conmigo cuando estés listo. Ye Xing Chen colgó el teléfono y se quedó dormido. Por otro lado, Zhao Feng estaba pensativo. Recordó claramente que cuando conoció a Ye Xing Chen hoy, la otra parte no ocultó su desdén. Incluso cuando envió invitaciones una y otra vez, la otra parte se negó sin dudarlo e incluso satirizó que no tenía futuro en hacer cosas, lo que lo molestó mucho. En ese momento, estaba tan enojado que quería matar. Si no hubiera podido vencer a Ye Xing Chen, quizás ya habría comenzado. Llame ahora para aceptar su invitación. Esto le hizo preguntarse. ¿Se produjo un cambio tan grande en menos de un día? Compruébalo por mí. Sí, menos viento. En menos de tres horas, la información se reunió en manos de Zhao Feng. Después de que Ye Xing Chen regresó, tuvo una pelea con Lin Bei Fan, y toda la compañía sabía que Ye Xing Chen fue aboceteado por Lin Bei Fan. Las dos partes todavía hablaban con dureza y nunca se llevaban bien. Entonces, los ojos de Zhao Feng se iluminaron. ¿Rompieron? Sí, esta es la información que obtuvimos de nuestra investigación. El guardaespaldas del hombre de negro dijo respetuosamente. Después, Ye Xing Chen estaba de mal humor, así que fue al bar a emborracharse, y estaba hecho un desastre. Poco después, llamó. Zhao Feng Kaiwaira 02 se rió. Jaja, debe ser la foto que le mostré y el efecto de lo que dije. Entonces, la otra parte debe haber vuelto corriendo para preguntar, y finalmente las dos partes se separaron, jaja. Bien. Bien. La situación parece ser cierta. El hombre de negro parecía un poco vacilante. ¿Es solo que mis subordinados piensan que la transformación de Ye Xing Chen es demasiado rápida? ¿Hay algún fraude? Zhao Feng sacudió la cabeza con confianza. Es posible, pero es poco probable. Ningún hombre puede soportar que otros le pongan los cuernos, y mucho menos Ye Xing Chen. Es un dios de la guerra digno, el que sacude el mundo subterráneo. Dios de la guerra, un hombre como dios. Una persona así está destinada a ser orgullosa, ¿cómo puede soportar esto? No hables de él, habla de mí. Zhao Feng apretó los puños y dijo con fiereza. Si alguien se atreve a ponerme un cornudo, incluso si es mi hermano, lo mataré. El hombre de negro a su lado asintió con la cabeza. Además, Lin Bei Fan también agofeteó a Ye Xing Chen. ¡Qué acto tan humillante! No es una bofetada, y es un regaño sin exponerlo. Incluso si es un hermano de verdad, no te saluda en la cara, ¿quién puede soportarlo? Con las habilidades de Ye Xing Chen, ¿no puede detener esta bofetada? Ciertamente no. Entonces en ese momento, Ye Xing Chen debe haber estado desconsolado, no se dio cuenta o no quiso resistir. Esta bofetada se la dio él a Lin Bei Fan, lo que significa que ambas partes quedarán aisladas. Entonces la situación es así. El rostro de Zhao Feng estaba lleno de confianza. En ese momento, después de que Ye Xing Chen nos dejó, debe haber estado de mal humor. He sido una vaca y un caballo durante tanto tiempo, y no he obtenido tanto como otros. Dado, mi hermano Lin Bei Fan se llevó a mi propia mujer, así que no pude evitar cuestionar a Lin Bei Fan. Los hechos están ahí, Lin Bei Fan no pudo discutir, así que hubo una disputa entre las dos partes. Lin Bei Fan abofeteó a Ye Xing Chen por impulso. Esta bofetada interrumpió la relación entre los dos y se separaron por completo. Ye Xing Chen estaba enojado y deprimido, así que fui al bar a emborracharme y nos llamé. Puede ser para probarme a mí mismo, o puede ser otra cosa, con todo, realmente se separaron y luego me despreciaron, jaja. Zhao Feng se rió con orgullo. El análisis de Feng Shao es correcto, es un poco estúpido. El hombre de negro se sintió halagado. Jaja, Zhao Feng se rió aún más feliz. Sin embargo, tenga cuidado al navegar en el barco durante diez mil años. Después de todo, él tenía una relación tan buena con Lin Bei Fan antes, y casi usaba el mismo par de pantalones. Así que continúe instalando la investigación para confirmar la autenticidad. Del asunto. Zhao Feng dio una orden. Feng Shao Ying, lo haré ahora. El hombre de negro retrocedió. Bueno, vamos. Zhao Feng agitó su mano sintiéndose bien. Zhao Feng se sirvió una copa de vino y se dijo a sí mismo. A continuación, lo más importante es recaudar dinero, y si las condiciones propuestas por Iye Xing Chen se cumplen lo antes posible, la otra parte vendrá a ayudarme. Sin embargo, cuando pensó en las condiciones de Iye Xing Chen, le dolía la cabeza. ¿30 mil millones, de dónde sacó tanto dinero? En este momento, la noticia de que Lin Bei Fan y Iye Xing Chen se separaron se extendió por todas las principales empresas bajo Lin Bei Fan y gradualmente se irradió hacia afuera, lo que tuvo un gran impacto. Escuché que el presidente Lin y el señor Iye rompieron. Escuché que es por las mujeres. El presidente Lin fue demasiado descuidado y le robó a la mujer del señor Iye. El señor Iye no podía enojarse, así que las dos partes pelearon mucho y la oficina quedó destrozada. Ningún hombre puede soportar esto. ¡Ay! Todo esto, es sangriento. El exterior se va a reír de nosotros otra vez. Escuché que el señor Iye Xing Chen es muy bueno en el campo de las inversiones y ha ayudado al señor Lin a ganar cientos de miles de millones de fondos. Ahora que perdemos al señor Iye, nuestra empresa equivale a quedar aislada, y en la pérdida es enorme. No es así. Estoy realmente preocupado por el futuro de la empresa. Todos están preocupados. Incluso Angkor, que llevaba muchos días en casa, volvió corriendo a la empresa. Tan pronto como vía a Lin Beifan, no pude evitar preguntar. Señor Lin, escuché que usted y Iye Xing Chen rompieron. La otra parte cerró la puerta de golpe y se fue. Lin Beifan suspiró con tristeza. Sí. Dijo que le robé a su mujer, que le di muy poco y que no lo trataba como a un hermano. No importa cómo se lo expliqué, no escuchó y finalmente dejó el puerta. ¡Ay! Angkor apretó los puños y dijo enojado. Es realmente irrazonable. Señor Lin, eres tan amable con él y le has dado tanto, ¿por qué no está satisfecho? Si no existe el señor Lin, todavía es un pequeño guardaespaldas. Él realmente tiene corazón de lobo y pulmones de perro, realmente no sé qué hacer. ¡Va, hijo de puta! 35. Lin Beifan no pudo soportarlo en su corazón. Hermano Wu, olvídalo, no lo regañes. Después de todo, una vez fue el hermano de nuestro 540. Angkor dijo enojado. Señor Lin, usted es tan bueno con él, por eso no puede reconocerse a sí mismo. Usted puede soportar este tono, pero yo no puedo soportarlo. No sólo lo regañaré a él, sino también a todo su familia. Espero que no pueda encontrar una esposa en esta vida y que sólo pueda confiar en Lin Ma. Que tenga un bebé sin culo. Que se convierta en un zonxi después de su muerte y nunca viva más allá de la vida. 55. Y, buen chico, está lleno de malas palabras que no se pueden transmitir. Lin Beifan estaba desconsolado. El nivel de regaño de este Angkor realmente no es malo, casi no pudo evitar regañar. Abra el teléfono en secreto, grábelo y transmítalo a Iye Xingchen en el futuro. Finalmente, Angkor se dio unas palmaritas en el pecho y dijo en voz alta. Señor Lin, no se preocupe, incluso si Iye Xingchen se va, todavía me tiene. Pase lo que pase, nunca lo dejaré. Lin Beifan estaba muy conmovido y abrazó con fuerza a Angkor. Buen hermano. Eres lo mejor para mí. Sí. Angkor asintió vigorosamente, pero su corazón se llenó de alegría. Que tengas una buena pelea. Iye Xingchen se ha ido. De esta manera, Iye Xingchen ya no podrá ganar dinero para Lin Beifan. Y mi posición en la mente de Lin Beifan también se elevará y se volverá inquebrantable. En el futuro, habrá más oportunidades para conspirar contra Lin Beifan. Ja, 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 ja. Entonces, mucha gente vino a consolar a Lin Beifan. Lin Beifan se sintió conmovido y aliviado. Todos, no se preocupen, no soy tan frágil, soy más fuerte de lo que piensan, trabajen con tranquilidad. Estoy bien, realmente no tengo que preocuparme. En ese momento, su teléfono celular emitió un pitido. Lin Beifan lo recogió y echó un vistazo. Churruoxue. Escuché que el de apellido Iye rompió contigo y dejó la empresa. Lin Beifan. Sí, apenas ayer. Churruoxue. Ja, ja, genial. Esta perra finalmente se fue. Lin Beifan. I. Churruoxue. Sabía que es un hombre con corazón de lobo, rostro humano y corazón de bestia, y no es digno de confianza en absoluto. Y eres demasiado bondadoso, presta atención a los asuntos emocionales y tarde o temprano serás engañado por él. Lin Beifan. Churruoxue. Una persona sin corazón como él se irá tarde o temprano. Ahora que finalmente se fue, ha aparecido mi padre. Ja, ja. Otro día iré al templo a quemar incienso y pedir un deseo. Ja, ja. Lin Beifan. Churruoxue. Salute. Yelpeot. Salute. Yelpeot. Salute. Yelpeot. Cálido aplauso. Yelpe. Churruoxue. Camaradas, ¿dónde están los aplausos? Yelpeot. Lin Beifan. Aunque no vi la cara de Churruoxue, ya podía imaginar lo emocionada que estaba la otra parte. Lin Beifan sintió la necesidad de enviar un mensaje de texto a Iye Xing Chen para ver si colapsó. Pero también pensé que la otra parte ahora se está adentrando en la guarida del tigre por él, jugando a asuntos infernales y siendo leal, así que no lo provoques. No se puede intimidar a la gente honesta, ¿verdad? Churruoxue. ¿Qué tal si salimos a una gran cena esta noche y abrimos champán para celebrar? Ya sabes. Yelpeot. Lin Beifan. Estoy tan triste, ¿todavía abres champán para celebrar? Seta delgada azul. Yelpeot. Churruoxue. Lo siento, estaba tan feliz y emocionado que accidentalmente ignoré tus sentimientos. Riendo. Yelpeot. Lin Beifan. Ruoxue, ahora me siento solo y tengo frío, necesito un poco de consuelo. Churruoxue. Está bien, ven a recogerme después de salir del trabajo. Tímido. Yelpeot. Otra noche sin dormir. Una semana pasó rápidamente. Zhao Feng finalmente reunió un capital suficiente de 30 mil millones para invitar a Ye Xing Chen a salir. En comparación con hace una semana, la barba de Ye Xing Chen estaba estirada, su cabello era como un nido de pájaro, su cuerpo tenía un fuerte olor a alcohol y su ropa parecía no haber sido lavada durante dos días, lo que lo hacía aún más decadente. Sin embargo, Zhao Feng estaba más tranquilo. Porque, después de una semana de investigación, finalmente determinó que Ye Xing Chen y Lin Beifan habían roto. Este incidente tuvo un gran impacto en las empresas del grupo Lin Beifan. Casi todo el mundo sabe que hay mucha agitación dentro de la empresa y que esto ha traído algunos efectos adversos. Y Lin Beifan también se ha vuelto irritable, es fácil perder los estribos, casi regaña a todos e incluso hace llorar a varias personas. Ahora, todo el mundo evita mencionar a Ye Xing Chen para no sufrir. Mirando a Ye Xing Chen nuevamente, esta semana, salió de la noche casi por la noche, fue al bar a emborracharse y se emborrachó mucho. Demasiado perezoso para peinarse, demasiado perezoso para cortarse la barba, demasiado perezoso para cambiarse de ropa, toda la persona está sucia. Si no fuera por el enorme daño, ¿cómo podría ser así? Cuanto más sucede esto, más aliviado se siente Zhao Feng. ¡Señor Ye, después de esperar tantos días, finalmente lo invité aquí! ¡Ja ja! Zhao Feng sonrió e invitó a Ye Xing Chen a pasar por la puerta. Ye Xing Chen estaba borracho, se recostó en el sofá, bostezó y de repente escupió un trago de alcohol. Zhao Feng, que estaba junto a él, tomó un sorbo y su rostro de repente se puso verde. Este dios de la guerra ni siquiera se cepila los dientes, ¿verdad? Este vino está fermentado. ¡Qué apestoso! ¡Apesta! Quería esquivar algunos pasos, pero considerando que no era cortés, haría infeliz a Ye Xing Chen, por lo que sólo podía soportarlo. Ye Xing Chen volvió a bostezar. ¿Está listo el dinero? Zhao Feng asintió de inmediato, con una pizca de orgullo. ¡Está listo! Después de mis esfuerzos en los últimos días, he recaudado un total de 35.000 millones de capital. Señor Ye, ¿está satisfecho? ¡35! Para recaudar este dinero, pensó mucho. Hipotequé mis activos fijos en el banco, luego pedí dinero prestado a mis primos, tíos y tíos, y a algunos amigos que tienen una buena relación, y finalmente obtuve suficiente capital. No puedes hacer esto sin cierta cantidad de habilidades y conexiones. Y Xing Chen asintió levemente, con la cara entumecida. Bueno, más o menos, está bien. 35. Zhao Feng estaba un poco deprimido. No esperaba que los resultados de su arduo trabajo en los últimos días fueran suficientes a los ojos de la otra parte. Sin embargo, cuando pensé que la otra parte había ganado cientos de miles de millones de fondos, me sentí aliviado. Los fondos de más de 30.000 millones de yuanes son suficientes. Zhao Feng no podía esperar. Señor Ie, ahora que se ha recaudado el dinero, puede, por supuesto que cumpliré mi palabra. Y Xing Chen se puso de pie. ¿Dónde está la sala de operaciones? Yo le mostraré el camino, señor Ie, por favor venga conmigo. Cuando llegué a la sala de operaciones, ya había mucho personal esperando adentro. Feng Shao, estás aquí. Con cara seria, Zhao Feng dijo en voz alta. Les digo, este es el señor Ie Xing Chen, siempre lo he dicho. Su visión de inversión es extremadamente precisa y su capacidad comercial es incomparable. Así que a partir de ahora dependerá de él. A cargo de la sala de operaciones, puedes hacer lo que él quiera. Debes respetarlo tanto como me respetas a mí, ¿sabes? Sí, hay poco viento. Todos dijeron al unísono. Hola, señor Ie. 99. Yie Xing Chen asintió levemente, luciendo muy frío. Zhao Feng sonrió. Señor Ie, por favor. Bueno. Yie Xing Chen se destacó sin expresión, pero su corazón estaba lleno de emoción. Después de tantos días de preparación, por fin ha llegado el momento de cosechar. Zhao Feng, mira si no puedo matarte. Hoy debo hacerte perder todos los pantalones y ponerte contra Lim Beifan y luego contra la familia Zhao. Yie Xing Chen dijo en voz alta. 30.000 millones, poco oro para mí. Ah. 30.000 millones. Oro corto. Es un semental completo y todos quedan desconcertados. Zhao Feng se sorprendió cuando lo escuchó. Estos más de 30.000 millones son todo su capital. Si lo pierde todo, será demasiado tarde para arrepentirse. Sin dudarlo, gritó. Espera. ¿Qué pasa? Yie Xing Chen volvió la cabeza y preguntó. Zhao Feng sonrió. Señor Ie, ¿son 30.000 millones demasiado? ¿Mucho? Yie Xing Chen torció la bolsa de su cerebro, Li. Yo solía hacer esto. Zhao Feng se sintió deslumbrado. Señor Ie, creo que deberíamos comenzar con una pequeña cantidad de dinero, digamos mil millones. Mi corazón no puede soportar 30.000 millones de repente. Zhao Feng sonrió amargamente. Para decirlo sin rodeos, ¿simplemente no me crees? El rostro de Yie Xing Chen se volvió apestoso. ¿No teníamos tres capítulos de la ley antes? ¿Cómo puedo controlarlo sin que tú estés a cargo? ¿Lo olvidaste tan pronto? No lo olvidé. Es solo que ha estado borracho durante varios días, señor Ie, y me preocupa que su estado no sea bueno. Así que, estemos seguros y comencemos con una pequeña cantidad de dinero. ¿Ese está bien? Zhao Feng estaba preocupado. Bueno, lo que dijiste también tiene sentido. Yie Xing Chen se calmó. Primero iré al baño, me lavaré la cara, me despertaré y luego volveré a operarme. 39. Señor Ie, tiene razón, lo llevaré al baño. Después de entrar al baño, Yie Xing Chen fue encerrado en un pozo y luego sacó su teléfono móvil. Yie Xing Chen. Presidente Lin, ayuda. Lin Beifan respondió rápidamente. Lin Beifan. Hermano Ie, ¿qué pasa? Yie Xing Chen. Presidente Lin, Zhao Feng ha recaudado suficientes 30.000 millones, déjeme ganar dinero. Yie Xing Chen. Originalmente, planeé terminar la pérdida de una vez, así que no tenía lugar para arrepentirse. Pero Zhao Feng fue más cauteloso y me dejó empezar con una pequeña cantidad de dinero, ¿qué debo hacer ahora? Lin Beifan. ¿No es muy sencillo? Lin Beifan. Primero puedes ayudarlo a ganar algunas pequeñas sumas y, después de relajar la vigilancia, podrás volver a ingresar, ¿no? Yie Xing Chen. El corazón de Yie Xing Chen se llenó de una sonrisa irónica, si fuera tan fácil. El problema es que no lo hace en absoluto. ¿Cómo difundir rumores y hacer trampa? Si se expone, todo el plan será en vano. Yie Xing Chen. Ejem, Lin siempre es así. Fingí durante una semana, bebí vino durante una semana y ahora todavía estoy aturdido, no puedo decirlo cuando miro el plato. Yie Xing Chen. Si no puedes ver el mercado, si la inversión es incorrecta, no hay forma de engañar a Zhao Feng. Lin Beifan. Hermano, te he hecho daño. Yie Xing Chen. No es difícil. Entonces, esta vez me comuniqué con el señor Lin, con la esperanza de que me ayudara a leer el plan y me diera un truco. Entonces lo usaré para engañar a Zhao Feng. Lin Beifan. Eso es todo, es simple. Después de recibir el consejo de Lin Beifan, Yie Xing 540 Chen borró los mensajes de respuesta de los dos, salió del pozo con confianza, se lavó la cara, se cuidó el cabello y luego salió del baño. Zhao Feng, que estaba afuera, ya había estado esperando ansiosamente. Al ver salir a Yie Xing Chen, se llenó de alegría y lo saludó. Señor Yie, finalmente salió. Casi pensé que había tenido un accidente y irrumpió por la puerta. Yie Xing Chen respondió con calma. Comí demasiada comida y bebí demasiado alcohol recientemente, y mi estómago no está muy bien. Así que me quedé allí por mucho tiempo. ¿Necesitas descansar primero? Después de descansar, intercambiaremos, preguntó Zhao Feng. Yie Xing Chen agitó la mano. No es necesario. Después de que termine la operación, descansaré bien. 35. Está bien, señor Yie, adelante. Los dos regresaron nuevamente a la sala de operaciones. Al mirar el colorido mercado, Yie Xing Chen parecía tranquilo. Dame más oro, mil millones. 99. El comerciante estaba un poco confundido. ¿No has estado corto en oro hace un momento? Yie Xing Chen dijo con calma. Justo ahora, ahora es ahora. El mercado del oro está cambiando rápidamente. En unos minutos, el mercado puede cambiar 180 grados. Esto es muy problemático de explicar, no preguntes tanto, simplemente hazlo. Zhao Feng rugió. ¿Lo escuchaste? El señor Yie dijo que ha hecho demasiado oro, así que ¿por qué no empiezas pronto? Oh, sí, sí, todos se pusieron a trabajar. Este mercado no saldrá hasta dentro de un tiempo, tengo un poco de sueño, duermamos un rato. Yie Xing Chen se recostó en el sofá junto a él, entrecerró los ojos y se quedó dormido. De hecho, fue porque no entendía nada y tenía miedo de que otras personas le pidieran demasiado para revelar sus detalles, así que simplemente fingió quedarse dormido. De esta forma se puede instalar de forma muy natural. Después de más de una hora, el público estalló en exclamaciones. El oro ha subido, un 1% más. 35. Demasiado preciso. En una hora ganamos 100 millones. Como se esperaba del señor Yie. Zhao Feng también estaba muy emocionado. Aunque 100 millones de yuanes no son nada para él. Pero es solo una hora, gané 100 millones de yuanes en una hora. Ya sabes, la semana durada se puede negociar durante 5 días, y cada día tiene 24 horas. ¿Cuánto dinero puedes ganar si lo haces varias veces al día? Si gastas 2.000 millones de yuanes, 3.000 millones de yuanes o incluso 10.000 millones de yuanes en capital, ¿cuánto dinero puedes ganar? Cuanto más pensaba Zhao Feng en ello, más se emocionaba. No pudo evitar sacudir a Ye Xing Chen y lo despertó. Señor Yie, el oro ha subido y hemos ganado dinero. Ye Xing Chen fingió despertarse y abrió los ojos. ¿Qué pasa? ¿Para qué me despertaste? Zhao Feng dijo emocionado. Señor Yie, el oro ha subido y hemos ganado dinero. Ya sabe, hemos ganado dinero. 39. Ye Xing Chen preguntó confusamente. ¿Cuánto ganaste? Zhao Feng levantó un dedo con entusiasmo. 100 millones. Ganamos 100 millones en una hora. El rostro de Ye Xing Chen estaba lleno de desdén. Son solo 100 millones, ¿qué significa? Cuando estaba en la compañía de inversiones de Lin, cada transacción tenía al menos fondos de 10 cifras. Cuando tienes suerte, hasta 10 mil millones. Tú si escuchaste mis palabras hace un momento, acabas de gastar 30 mil millones y ahora has ganado 3 mil millones. Sí, sí, señor Yie, su lección es correcta. Zhao Feng bajó las cejas y le dijo agradablemente a los ojos. Frente al dios de la riqueza, ¿qué sentido tiene fingir ser un nieto? Siempre que pueda hacerme rico y convertirme en un verdadero nieto, también estoy dispuesto. Señor Yie, ¿qué debo hacer ahora? Preguntó Zhao Feng. Por supuesto que la posición está cerrada. A continuación, no hay un gran mercado para el oro, así que guardémoslo en el bolsillo primero. El señor Yie se cruzó de brazos y dijo con mucha calma. ¿Has oído, por qué no cierras el puesto pronto? Rugió Zhao Feng. Al ver que había más de 100 millones en su cuenta, Zhao Feng no pudo abrir los ojos de risa. Volvió la cabeza para mirar a Ye Xing Chen nuevamente. Señor Yie, ¿qué pasará después? Ye Xing Chen se estiró y bostezó. Acabo de dormir y mi estómago no está muy bien, tal vez realmente me rompí el estómago. Iré al baño primero y te lo diré cuando regrese. Señor Yie, le mostraré el camino. No. No necesito que nadie espere una mierda. Al entrar al pozo, Ye Xing Chen una vez más le pidió ayuda a Lin Beifan. Tres minutos después, volvió a salir con confianza. Me falta petróleo, 5 mil millones. Zhao Feng se sorprendió. Señor Yie, 5 mil millones es demasiado. Empecemos con mil millones. Ye Xing Chen se burló. Es realmente cobarde. No puedes aprovechar la oportunidad de ganar dinero. Olvídalo, mil millones son mil millones. Todavía tengo un poco de sueño, primero vete a dormir y luego llámame si tengo algo. Después de hablar, volvió a quedarse dormido en el sofá. Así pasó una hora y media. Los aplausos surgieron de la escena. El petróleo crudo ha caído un 1%. Hemos ganado otros 100 millones. Ganar dinero es muy fácil. El señor Yie es demasiado preciso. Zhao Feng estaba emocionado y arrepentido. Emocionado porque volví a ganar dinero, el arrepentimiento es porque gané muy poco. Si justo ahora, después de escuchar las palabras de Ye Xing Chen, gastas 5 mil millones en ello, ganarás 500 millones ahora. Cien millones son realmente de mal gusto y es una lástima abandonarlos. En ese momento, Ye Xing Chen despertó apropiadamente. ¿Qué es el ruido? ¿Qué pasó, tan emocionado? Señor Ye, está despierto, los ojos de Zhao Feng estaban calientes. Ye Xing Chen se sintió incómodo con los ojos de la otra parte. No me mires con esos ojos, yo no hago una mierda. Zhao Feng levantó el pulgar. Señor Ye, lo ha vuelto a ver. El petróleo crudo cayó un 1% y ganamos otros 100 millones. Cien millones. 35. Cálmate. Esto es solo un ejercicio básico para mí, no tengas 6 años. Dijo Ye Xing Chen con calma. Zhao Feng y otros lo admiraron aún más. Después de ganar 100 millones de yuanes, todavía estaba muy tranquilo. Este es realmente un gran hombre que ha visto el mundo. Señor Ye, ¿hay algo más que hacer a continuación? Preguntó Zhao Feng con impaciencia. Ganó 200 millones en tan solo unas horas y, si continuaba, realmente haría una fortuna. Yie Xing Chen estiró la cintura. Estemos aquí hoy. Mi estado mental no es muy bueno, volveré a dormir primero y volveré mañana. Felicitaciones por ver al señor Ye. Todos dijeron al unísono, muy respetuosos. Zhao Feng, recuerda poner el dinero que me pertenece en mi cuenta. Sí, pelea ahora mismo. Yie Xing Chen se fue. Poco después, Zhao Feng también regresó, pero después de regresar, dio vueltas y vueltas, es, incapaz de conciliar el sueño sin importar nada. Porque la escena de hoy es tan emocionante. En solo dos o tres horas gané 200 millones. Entonces, ¿cuánto puedo ganar en una semana? ¿Cuánto puedo ganar en un mes? ¿Cuánto puedo ganar en un año? Si amplio el capital y uso 3 mil millones o 10 mil millones para ganar dinero, ¿cuánto puedo ganar? Cuanto más pensaba Zhao Feng en ello, más desconsolado se sentía y cuanto más pensaba en ello, más no podía dormir. No es de extrañar que Lin Beifan haya ascendido tan rápido. Con la velocidad de Ye Xing Chen para ganar dinero, es difícil pensar rápido. 55. Es una lástima que se separaron, y ahora es más barato para mí. Jaja. Lucha para que Ye Xing Chen gane un poco más. Después de un mes, ¿cuál es el estado de un pequeño heredero? Después de un año, ¿cuál es el puesto del cabeza de familia? ¿Quién más es? Ja, ja. Para no descuidar a Ye Xing Chen, el segundo día, Zhao Feng vino personalmente a la casa de Ye Xing Chen para saludarlo. Al ver la apariencia de Ye Xing Chen, quedó atónito nuevamente. Porque estaba borracho de nuevo y volvió a su apariencia descuidada. Señor Ye, ¿por qué volvió a beber? Zhao Feng estaba ansioso. También pensó que Ye Xing Chen lo ayudaría de ganar dinero, ¿cómo ganar dinero después de beber así? ¿Qué te preocupa? Ye Xing Chen estaba borracho, pero pareció ver a través de su mente de un vistazo, y la botella de vino que dejó caer estaba muy orgullosa. Yo, incluso si estoy borracho, sigo siendo el rey del mercado de capitales. Lin Bei Fan, no merezco llevar mis zapatos. 5. Sí, sí, el señor Ye tiene razón. Entonces Lin Bei Fan no está calificado para ser comparado con el señor Zhao. Zhao Feng bajó las cejas. Tienes razón. Yie Xing Chen se rió a carcajadas. Señor Ye, ¿necesita un descanso? ¿Iré a recogerlo mañana? ¿Qué es el resto? No necesito descansar para nada, envíame a la empresa, voy a ganar dinero. Sí, señor Ye, por favor venga conmigo, el auto ya está esperando abajo. Los dos llegaron rápidamente a la empresa. Hola Feng Shao. Hola señor Ye. Todos saludaron al unísono, muy respetuosos. Oro corto para mí ahora, mil millones de yuanes. Yie Xing Chen agitó la mano. Ya había mezclado información de Lin Bei Fan de antemano, por lo que tenía mucha confianza al dar órdenes. Sí, señor Ye. Nadie se opuso. Esperar. Gritó Zhao Feng. Todos lo miraron al unísono. Me faltan dos mil millones de oro. Dijo Zhao Feng en voz alta. Todos estaban un poco confundidos. Zhao Feng sonrió levemente. Ayer, la increíble capacidad de inversión del señor Ye me conquistó, y realmente creo en la capacidad del señor Ye. Entonces, gana un poco más. Yie Xing Chen se rió entre dientes. Zhao Feng, amplía el patrón un poco, solo diez mil millones. Zhao Feng se sorprendió cuando lo escuchó. ¿Diez mil millones? Todavía es demasiado emocionante para él. Si gana dinero, puede ganar mil millones o dos mil millones. Pero si pierdes dinero, perderás muchísimo. Su corazón no puede soportarlo más. Sacudiendo bruscamente la cabeza. Olvídalo, comencemos con dos mil millones. 55. Cobarde. Ni siquiera puedes aprovechar la oportunidad de hacer una fortuna. Ye Xing Chen resopló. Zhao Feng sonrió amargamente. Está bien, tengo sueño, primero dormiré y luego me despertaré si pasa algo. Ye Xing Chen bostezó, luego se acostó nuevamente en el sofá y se quedó dormido. Dos horas más tarde, una ovación impactante estalló en la sala de operaciones. Hemos ganado dinero. Hemos vuelto a ganar dinero. El oro cayó un 1,5%, ganamos 300 millones. 300 millones. El señor Ye es increíble al hacer Olin tres veces seguidas. En dos días gané 500 millones. Zhao Feng estaba emocionado y arrepentido. Estoy emocionado de volver a ganar dinero, lo arrepentí es porque gané muy poco. Si invirtiera más dinero ahora, podría ganar más. Si escucha las palabras de Ye Xing Chen y aporta 10 mil millones, puede ganar 1,5 mil millones. Todo esto es dinero que entregó vivo. Señor Ye, hemos vuelto a ganar dinero, ¿qué debemos hacer a continuación? Zhao Feng sacudió a Ye Xing Chen. Ye Xing Chen se estiró, bostezó y dijo. Primero iré al baño, déjame correr el agua y te diré qué hacer cuando regrese. Cinco minutos más tarde, Ye Xing Chen regresó y dio una orden. ¡Vaya oro ahora, mil millones de yuanes! Lento. Gritó Zhao Feng. Todos se volvieron para mirarlo. Los ojos de Zhao Feng estaban un poco rojos y levantó dos dedos. Esta vez, dame dos mil millones, no. Tres mil millones de oro corto. Sí, hay poco viento. Todos dijeron al unísono. Ye Xing Chen se rió y luego volvió a quedarse dormido. Dos horas más tarde, la sala de operaciones volvió a aplaudir. El oro explosivo ha vuelto. Cayó un 1% y ganamos 300 millones. Hoy gané 600 millones al día. ¿Cuándo se volvió tan fácil ganar dinero? Cero. Pide flores. Todo gracias al señor Ye. Es tan asombroso. Ya terminé. Treinta y cinco. Zhao Feng volvió a arrepentirse en su corazón. Está ganando menos dinero. Si fueras un poco más audaz e invirtieras diez mil millones, podrías recuperar mil millones. Pero, afortunadamente, tengo a Ye Xing Chen, hay muchas oportunidades para ganar dinero. Señor Ye, hemos vuelto a ganar dinero, ¿qué debemos hacer a continuación? Zao Feng despertó a Ye Xing Chen y preguntó con impaciencia. A continuación, por supuesto que volveré a dormir. Dijo Ye Xing Chen con voz sin aliento. Zao Feng estaba ansioso. Señor Ye, todavía es temprano, ¿por qué regresó? Juguemos dos juegos más. ¿Dos juegos más? Ye Xing Chen sonrió con desdén. Suenas como un profano, ¿cómo puede haber tantas buenas ofertas en un día? Además, ya no estoy de humor, vuelve a beber y dormir. Cero. Dijo que se fue, realmente se fue, sin ninguna nostalgia. Solo Zhao Feng mostró reacio a separarse a te dios de la riqueza. En los días siguientes, Ye Xing Chen fue transportado personalmente a la empresa por Zhao Feng. Ye Xing Chen estaba borracho todo el tiempo y se quedó dormido tan pronto como llegó a la empresa. Zhao Feng estaba un poco preocupado al principio, temiendo que la otra parte se emborrachara y cometiera errores. Pero cuando descubrió que Ye Xing Chen no se perdió ni uno solo, finalmente soltó su corazón. El coraje también es cada vez mayor y la confianza en Ye Xing Chen es cada vez más fuerte. Desde los mil millones de yuanes iniciales hasta los dos mil millones de yuanes posteriores, tres mil millones de yuanes, incluso los diez mil millones de yuanes actuales, no se levantan las cejas. Parpadear. Sin embargo, debido a esto, se obtienen cada vez más ganancias. En solo una semana, ganó más de cinco mil millones de yuanes, lo que lo volvió loco. Cinco mil millones por semana. Entonces, ¿qué tal un mes? ¿Qué tal un año? Si mi capital se vuelve a multiplicar, solo pensar en eso lo emocionó tanto que no pudo evitarlo. Pero lo que lo hace criticar es que Ye Xing Chen es demasiado vago, solo juega dos golpes al día y no juega si tiene más, diez puntos de personalidad. Además, el dinero ganado, hay seis ingredientes para Ye Xing Chen. Más de cinco mil millones, solo ganó dos mil millones. Entonces, si quieres ganar más dinero, solo puedes ampliar tu capital. La próxima vez, pídale directamente a Ye Xing Chen que invierta veinte mil millones, no. Treinta mil millones. Los ojos de Zhao Feng están rojos. Por otro lado, después de que Ye Xing Chen regresó a casa nuevamente, se comunicó inmediatamente con Lin Beifan. Ye Xing Chen. Señor Lin, creo que Zhao Feng ha entrado por completo en el juego. Está abrumado por los intereses y no puede aguantar más. ¿Podemos empezar la matanza? Lin Beifan. ¿Cómo decirlo? Ye Xing Chen. Al principio, cuando jugué mil millones, dudaba mucho. Pero ahora, cuando jugué diez mil millones, él no se inmutó e incluso sintió que estaba ganando menos. Ye Xing Chen. Tomó la iniciativa de agregar dinero varias veces, y diez mil millones ya no pueden satisfacer su apetito. Ye Xing Chen. Creo que ha llegado el momento. Lin Beifan. Tienes razón. Podemos darle uno despiadado, para que nunca nazca. Ye Xing Chen. Presidente Lin, ¿qué debemos hacer? Lin Beifan. Hay una excelente oportunidad la próxima semana. Si lo entiendes bien, él puede escupirlo con ganancias e incluso derribar a la familia Zhao. A Ye Xing Chen le picó cuando lo escuchó. Ye Xing Chen. Presidente Lin, ¿qué posibilidades hay? ¿Me puedes decir al respecto? Lin Beifan. Hermano, déjame venderlo primero. Lo sabrás entonces. Lin Beifan. Ahora estamos sumando 540 primero. Ye Xing Chen. Bien. Otro día de negociación. Zhao Feng una vez más llevó personalmente a Ye Xing Chen a la sala de operaciones. Zhao Feng, ¿cuánto planeas jugar esta vez? Zhao Feng apretó los dientes y levantó dos dedos. Veinte mil millones. Ye Xing Chen se cruzó de brazos alrededor del pecho, sonriendo pero sin sonreír. ¿Finalmente tu coraje ha aumentado? Zhao Feng sonrió con amargura. Señor Ye, no se ría de mí, tengo ojos pero no conozco el monte Tai y no conozco su habilidad, así que antes tuve más cuidado. Pero ahora, estoy completamente aliviado. Ye Xing Chen le dio unas palmaritas en el hombro a Zhao Feng. Finalmente lo piensas. Luego, Ye Xing Chen hizo un pedido largo de oro, veinte mil millones. En menos de dos horas, voces emocionadas estallaron en la sala de operaciones. El oro se dispara un uno por ciento y el señor Ye lo ha vuelto a alcanzar. Ganamos veinte mil millones más y ganamos dos mil millones. Dos mil millones, mucho dinero. Zhao Feng estaba tan emocionado que casi se desmaya. Dos mil millones. Un pedido genera dos mil millones. Hay cinco días en una semana, puedo hacer dos pedidos cada día y puedo hacer un total de diez pedidos. Eso significa que puedo ganar veinte mil millones a la semana. En un mes, puedo ganar más de ochenta mil millones. Dios mío, eso es mucho dinero. Tenía razón. Publicalo. Realmente voy a publicar. Sin embargo, después de terminar esta orden, Ye Xing Chen nos movió y Zhao Feng estaba ansioso. Señor Ye, ¿por qué no continúa operando? Ye Xing Chen frunció el ceño. Siento que el disco de petróleo crudo de hoy es un poco extraño. ¿Qué es tan extraño? Preguntó Zhao Feng. Ye Xing Chen negó con la cabeza. No puedo decirlo, de todos modos hay un problema. Dado que hay un problema con el petróleo crudo, primero podemos producir oro. Preguntó Zhao Feng nuevamente. El mercado del oro pasó y hoy no hay ninguna posibilidad. Envíame de regreso y vuelve mañana. Ye Xing Chen negó con la cabeza. En el segundo día, Ye Xing Chen todavía solo hizo un pedido de oro, lo que le valió a Zhao Feng alrededor de dos mil millones. Al tercer día, solo gané oro y solo gané mil quinientos millones. Zhao Feng tiene prisa. Según su imaginación, ganará veinte mil millones en una semana. Pero ahora son poco más de cinco mil millones. Es equivalente a ganar quince mil millones menos. Todo esto es dinero. Zhao Feng estaba muy desconsolado. Señor Ye, creo que puedo hacer algunos pedidos más, en ese momento, y Ye Xing Chen golpeó la mesa con entusiasmo. ¡Ja ja! Finalmente lo entiendo. Zhao Feng quedó atónito. ¿Qué entiendes? Por fin entiendo el precio del petróleo! Exclamación de cierre sin esperar a que Zhao Feng preguntara, y Ye Xing Chen dijo emocionado. Déjame decirte que es alguien que trabaja juntos para llegar a un acuerdo, preparándose para producir más petróleo crudo y ganarle una fortuna. Treinta y cinco comercio conjunto. Zhao Feng parpadeó. Hasta donde yo sé, hay varios billones de transacciones en el mercado internacional de futuros de petróleo crudo todos los días. ¿Quién tiene una cantidad tan grande de capital para negociar? Por supuesto que la persona promedio no lo hace, pero ¿qué pasa con el capital de Wall Street combinado? Zhao Feng respiró hondo. Wall Street Capital unido. Wall Street es uno de los centros financieros del mundo y el lugar más rico del mundo. Si se combina su capital, es realmente posible lograr el éxito. ¿Qué noticia tan maravillosa es esta? Señor Ye, ¿lo leyó bien? La voz de Zhao Feng era seca y ronca. ¿Cómo podría estar equivocado? Ye Xing Chen parecía infeliz. Te digo, son, así, y luego puede ser así, al final puede ser así. Una gran cantidad de contenido salió de la boca de Ye Xing Chen y Zhao Feng no se dio cuenta. Pero al mirar a los profesionales y comerciantes experimentados que tienen al lado, todos están llenos de admiración. Como se esperaba del señor Ye, el análisis es sencillo. Demasiado profesional. Este nivel de operación está más de veinte años por delante de mí. Treinta y cinco. ¿Por qué no puedo pensar en eso? Escuchar las palabras del señor Ye es mejor que leer diez años de libros. Zhao Feng se sintió a gusto, parece que lo que dijo Ye Xing Chen era correcto, y Ye Xing Chen preguntó. No, Zhao Feng, ¿adivina cuánto pueden ganar si logran realizar un intercambio? ¿Cuánto puedo ganar? A Zhao Feng le faltaba el aire. Ye Xing Chen levantó un dedo con una sonrisa. En un día, los fondos al menos se duplicarán. Doble. Los ojos de Zhao Feng se abrieron como platos. Una cantidad tan grande de fondos, duplicada en un día, ¿cuánto dinero es eso? Zhao Feng está un poco mareado cuando piensa en eso. Si puedo participar en él, ¿se puede duplicar mi capital? Los ojos de Zhao Feng estaban rojos. Señor Ye, usted lo ha visto, entonces, ¿podemos hacer lo mismo? Ye Xing Chen se cruzó de brazos y dijo con confianza. Por supuesto. ¿Sería una lástima no seguir una situación de mercado tan rara? 995. Sí, sí, Zhao Feng la sintió con entusiasmo, todo su cuerpo temblaba. Zhao Feng, ¿cuánto planeas pagar? ¿10.000 millones? ¿O 20.000 millones? Preguntó Ye Xing Chen. 20.000 millones es muy poco, esta vez y de con, 30.000 millones. No, 40.000 millones. Dijo Zhao Feng emocionado. Y Ye Xing Chen se sorprendió. ¿Tantos? ¿Todos sementales? Señor Ye, usted es optimista acerca de este mercado, junto con el horrible capital de 5,8 en Wall Street. Este es un negocio que puede generar ganancias sin perder dinero, ¿por qué no hacerlo? Los ojos de Zhao Feng estaban rojos. Y Ye Xing Chen también estaba emocionado. Tienes razón. Sacrifiqué mi vida para acompañar al caballero e invertí 5.000 millones en ello. Zhao Feng se rió. Jaja, señor Ye, entonces primero nos deseo una gran fortuna. Y Ye Xing Chen sonrió y asintió. Señor Ye, ¿cuándo comenzó este mercado? Se supone que esto sucederá el viernes por la noche y tenemos un día más para prepararnos. Ambos regresaron emocionados. Sin embargo, cuando Zhao Feng pensó que sus fondos estaban a punto de duplicarse, dio vueltas y vueltas con entusiasmo y no pudo dormir. Al final, apretó los dientes. Los tímidos murieron de hambre, los valientes murieron. Esta oportunidad es una oportunidad única, incluso Ye Xing Chen invirtió 5.000 millones, ¿por qué no aprovecho la oportunidad para ganar un poco más? Sacó su celular e hizo algunas llamadas. Casi es viernes. A diferencia del pasado, el Ye Xing Chen de hoy está bien vestido, superó la depresión anterior y toda la persona parece más enérgica. Sin embargo, Zhao Feng parecía aún más complaciente y flotaba mientras caminaba. Como si hubiera ganado mucho dinero, toda la persona se hinchó. Ye Xing Chen sonrió y dijo. Zhao Feng, ¿cómo te estás preparando? Zhao Feng asintió con orgullo. ¿Estoy listo, y usted, señor Ye? Ye Xing Chen dijo con una sonrisa. Por supuesto que estoy listo. Para esta oportunidad, invertí los más de 5.000 millones que gané estos días y esperé a que se duplicara. ¡Ja ja! Zhao Feng se rió y levantó el pulgar, con un toque de autosatisfacción. El señor Ye está muy bien preparado. Sin embargo, comparado conmigo, es un poco peor. 55. ¡Oh! ¿Cuánto vas a votar? Ye Xing Chen se sorprendió. Señor Ye, adivine primero. Zhao Feng se agotó. Deberían ser 40.000 millones. Porque solo tienes una cantidad limitada de dinero en tu cuenta, y la última vez dijiste que querías invertir 40.000 millones. Lo que dije en 02, ¿es cierto? 35, dijo Ye Xing Chen. Zhao Feng negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. No, adivina de nuevo. Déjame darte una pista, más de 40.000 millones. Parece que has recaudado dinero del mundo exterior, entonces realmente lo pensaré. Y Ye Xing Chen frunció el ceño. Desde el miércoles hasta ahora, solo quedan menos de dos días. Con su estado, en estos dos días dentro, se pueden recaudar alrededor de 5.000 millones. Así que supongo, 45.000 millones, ¿verdad? Solo tomó dos días recaudar 5.000 millones, señor Ye, me subestima. Zhao Feng sonrió. No son 5.000 millones, entonces supongo que son 10.000 millones. Ye Xing Chen señaló a Zhao Feng y sonrió. Has recaudado un total de 10.000 millones en los últimos dos días, ¿verdad esta vez? ¿Quién sabe, Zhao Feng todavía negó con la cabeza? No, no, adivina. ¿No está bien? ¿Cuánto cuesta, dímelo rápido? Ye Xing Chen sintió picazón. Está bien, ya no avergonzaré más al señor Ye. Zhao Feng levantó dos dedos con orgullo. En los últimos dos días, gasté todos mis favores para obtener esta cantidad. Ye Xing Chen contuvo el aliento. No me lo dirás, tienes 20.000 millones, ¿verdad? Zhao Feng finalmente asintió. Sí, son 20.000 millones. Suma mis 40.000 millones originales, un total de 60.000 millones. Ye Xing Chen respiró hondo. Un total de 60.000 millones. 99. El rey dragón no tenía tanta importancia en ese entonces. ¿Significa esto que no estás muriendo lo suficientemente rápido? Jaja. Señor Ye, ¿no le sorprende? Zhao Feng se rió con orgullo. Y Ye Xing Chen asintió, lleno de admiración. Estoy realmente sorprendido, no esperaba que me trajeras una sorpresa tan grande. Estoy muy atrasado y lo admiro. Todo esto es el coraje que me dio, señor Ye. Incluso usted se atreve a invertir dinero en ello, ¿por qué yo no me atrevería? O no gane dinero o gane la mayor cantidad de dinero. Entonces, movilicé todas mis fuerzas. Para recaudar fondos. Zhao Feng estaba muy emocionado. Si gano esta vez, mi capital se duplicará. Ahora tengo 60.000 millones, y si lo duplico, serán 60.000 millones. Señor Ye, ¿tiene razón? Exactamente. Y Ye Xing Chen se puso de pie. Jaja, Zhao Feng se rió de nuevo. Después de reír, dijo con ojos ardientes. Señor Ye, se lo dejo a usted ahora. Y Ye Xing Chen no dudó. No hay problema, solo espera y hazte rico. Entonces esperaré las buenas noticias. Jaja. Ye Xing Chen también se rió, pero sus ojos estaban llenos de lástima. Luego, Ye Xing Chen aprovechó la oportunidad para ir al baño y contactar a Lin Bei Fan en secreto. Ye Xing Chen. Presidente Lin, Zhao Feng ha mordido completamente el anzuelo. Ye Xing Chen. Invirtió un total de 60.000 millones de yuanes. Creo que simplemente está loco. ¿Cómo puede haber algo tan hermoso en el mundo? Lin Bei Fan. Más de lo que esperábamos, esta noche podremos disfrutar de una comida deliciosa. Lin Bei Fan. Hermano, gracias por tu arduo trabajo. Ye Xing Chen. No es difícil. Es mi ley.jpe Lin Bei Fan. Después de esta noche, hermano, volverás y tendré un banquete de celebración para ti. Ye Xing Chen. Tengo muchas ganas de que llegue. Después de la comunicación, Ye Xing Chen salió del baño y regresó a la sala de operaciones. Ahora, pónganme en largo con petróleo crudo de inmediato, 60.000 millones. Sí, señor Ye. El comerciante se puso a trabajar. En ese momento, Zhao Feng se acercó con dos copas de vino tinto, le entregó una a Ye Xing Chen y dijo con una sonrisa. Señor Ye, ¿puede contarme más sobre por qué está produciendo tanto petróleo crudo? Está bien, te contaré más. 35. Ye Xing Chen asintió y sonrió, y luego comenzó una nueva ronda de actuaciones profesionales. Ahora, la economía global ha entrado en un período de recesión. Pero debido a la turbulenta situación internacional, la fricción entre países aumenta día a día y hay una alta posibilidad de guerra. Por lo tanto, la demanda de petróleo crudo, que es la sangre de la industria, es relativamente fuerte, y los países están acelerando su acaparamiento, y el precio inevitablemente aumentará. Esto, entonces ellos, todos escucharon y sus corazones se llenaron de admiración. Como se esperaba del señor Ye, este análisis es fuera de lo común y lleno de persuasión. Cuando Ye Xing Chen estaba actuando, Lim Beifan también emitió una orden. Me falta petróleo crudo de inmediato, 60.000 millones. Todas las órdenes dadas por Ye Xing Chen fueron captadas. En este momento, los pedidos cortos de petróleo crudo en la cuenta de capital de Lim Beifan han superado los 200.000 millones, lo cual es muy aterrador. 540. El plato de matanza de cerdos está a punto de comenzar. Lim Beifan se está preparando. Esta vez, no solo cosecharemos Wall Street, sino que también cortaremos a Zhaofen en el camino para hacerle saber la crueldad de la sociedad. Jaja, pasó media hora y todo estaba listo. Lim Beifan sacó su teléfono móvil y le envió a Ye Xing Chen un mensaje de WeChat. Ye Xing Chen, que hablaba sin César, sacó su teléfono móvil y echó un vistazo. Lim Beifan. Hermano, estoy listo para hacerlo, apúrate y encuentra la oportunidad de escabullirte, o me temo que Zhaofen estará tan enojado que luchará por ti. Ye Xing Chen colgó el teléfono con calma y dijo. El mercado está a punto de comenzar, iré al baño a poner agua primero. Espérenme aquí, volveré cuando vaya. Está bien, señor Ye. Todos asintieron y sonrieron. En estos días, todos sabían que Ye Xing Chen tenía la costumbre de ir al baño antes de hacer negocios. Después de ir al baño, mi espíritu está mucho mejor y acierto en cada tiro, 10 puntos es increíble. Pensándolo bien esta vez, es lo mismo y a todos no les importa. Ye Xing Chen salió de la sala de operaciones y fingió ir al baño. Cuando nadie le prestaba atención, dobló una esquina, entró por las escaleras de escape y luego se escabulló. En ese momento, Lim Beifan emitió una orden. Ha llegado el momento, me falta petróleo crudo. Sí, señor Lim. Con el pedido de Lim Beifan, llegó un pedido de 100 mil millones. El precio del petróleo crudo se ha desplomado, rompiendo muchas líneas de seguridad, y muchos inversores han liquidado sus posiciones y han sido eliminados. La capital de Wall Street está atónita. ¿Quién está en acción? ¿Aún no es la hora de la cita? Olvídalo, ya casi está, date prisa. Comienza la fiesta capital exclamación de cierre. Como resultado, la capital de Wall Street también actuó y vendió petróleo crudo uno tras otro. Cuando todos los capitales actúan juntos, la fuerza que se forma es muy aterradora y el precio del petróleo crudo cae como un bambú roto, formando una línea recta descendente que ha roto el disco. Sin embargo, esto no es lo más aterrador de todo. Lo más aterrador es que el precio del petróleo crudo superó la línea cero y se convirtió en un número negativo. Si, has leído bien, el precio del petróleo crudo se ha vuelto realmente negativo. Todos miraron esta escena con horror. ¿El precio del petróleo crudo realmente se volvió negativo? ¿Cómo puede suceder este tipo de cosas? ¿Pender petróleo crudo y perder dinero? Maldita sea, esto es. Está roto el sistema de futuros del petróleo crudo. Vamos lejos. Sin embargo, esto aún no ha terminado. Cuando el precio del petróleo crudo superó la línea cero, continuó cayendo violentamente y el precio cayó a 120 dólares el barril. La caída general ha alcanzado el 200%, lo cual es aterrador. Todos estaban aterrorizados. Zaufen es el mismo, mirando la cara del disco estupefacto. ¿Por qué los precios del petróleo crudo son negativos? ¿Puedes ganar dinero vendiendo algo? Esto no tiene ninguna lógica. Tiene una posición larga en petróleo crudo y, como resultado, el precio del petróleo crudo ha caído así, echó un vistazo al capital en su libro y, como la cantidad de capital era demasiado grande para cerrar la posición, se convirtió en un número negativo. Entró en pánico. ¿Dónde está Ye Xing Chen? ¿Dónde está él? El señor lleva al baño. Zaufen rugió. Date prisa y encuéntralo por mí. Punto punto punto. Zaufen continuó rugiendo. Incluso si está cagando, tiene que hacerlo por mí, date prisa. 99. No está bien y, en ese momento, sin embargo, los capitalistas de Wall Street se rieron a carcajadas. ¿No puedes pensar en eso? ¿No puedo imaginar que el precio del petróleo crudo caiga por debajo del número negativo? Jaja. 99. Creo que es posible bajar el precio un poco más, a 140 dólares el barril, ¿qué tal eso? Exactamente. Quiero comer no solo carne, sino también sopa. De acuerdo. Soy el mejor cortando puerros. El capital de Wall Street puede volver a actuar. Luego, en este momento, Lin Beifan dio la orden. Cierra el puesto inmediatamente. Sí, señor Lin. Resultó que Lin Beifan era una posición corta, pero cuando cerró su posición, se convirtió en una posición larga, cubriéndose contra el capital corto de Wall Street. El capital de Lin Beifan es muy sólido, por lo que el precio subió rápidamente. Esta escena rápidamente llamó la atención de Wall Street. ¿Alguien quiere petróleo? 35. Como era de esperar, alguien quería hacer una ganga. No creo que las hormigas sacudan el árbol más allá de sus posibilidades. ¿El capital de quién puede compararse con nuestro Wall Street? 55. Golpeame hasta la muerte. Así, el capital puede volver a actuar. Lin Beifan está largo, ellos están cortos, las dos partes están cubriendo y el volumen de operaciones se está expandiendo rápidamente. Wall Street es rico en capital y Lin Beifan no está mal. Ambos bandos luchan el uno por el otro. Wall Street Capital estaba muy sorprendido y no esperaba que este oponente potencial pudiera seguirlos durante tanto tiempo, y la fuerza no era mala. Así que trabajé aún más duro y aplasté una gran cantidad de pedidos vacíos. Como resultado, en menos de unos minutos, Wall Street cerró todos los 300 mil millones de pedidos cortos dejados por Lin Beifan, y él huyó sin problemas. Lin Beifan liquidó las ganancias. Debido a que la cantidad de fondos es demasiado grande, alcanzando los 300 mil millones, ningún banco puede asumir los fondos y proporcionar transacciones de margen. Por tanto, estos 300 mil millones son su capital real. Cuando se vende petróleo crudo, el precio del barril de petróleo crudo es de 20 dólares. Cuando se cierra la posición, el precio del barril de petróleo crudo es de 20 dólares. Una caída del 200%. Por lo tanto, su ganancia también alcanzó el 200%. Es decir, en sólo unos minutos, Lin Beifan ganó 600 mil millones con un capital de 300 mil millones. Casi dupliqué mis activos. Lin Beifan sonrió alegremente. Ya está. Gracias a Wall Street Capital, te deseo un feliz fin de semana. Y Zhao Feng, espero que todavía puedas reír mañana. Lin Beifan volvió a dormirse. Sin embargo, el impacto de este incidente se está extendiendo por todo el mundo a una velocidad sin precedentes. Todas las noticias hablan de esto. ¿Cómo pueden ser negativos los futuros del petróleo crudo? Esta es la primera vez que veo algo así en mi vida. En otras palabras, todavía debo dinero por vender petróleo crudo. Pensé que estaría bien si liquidaba mi posición, y perdería el capital como máximo. No esperaba que todavía le debiera dinero al banco. Es terrible. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué experto puede decirnos? Después de la llamada de todos, finalmente salió un experto a explicar. Los precios negativos del petróleo crudo son permisibles, totalmente posibles y conformes a la ley. Debido a que el petróleo crudo es un producto especial que es fácil de explotar y puede causar contaminación al medio ambiente, para guardar y almacenar petróleo crudo se requieren equipos especiales, sitios especiales y mucha mano de obra, y el costo no es bajo. Si lo guardas por un día, te costará un día extra. Pero ahora, la economía global está lenta y no hay demanda de petróleo crudo, pero ahorrar petróleo cuesta mucho y tiene que pagar todos los días. Ninguna empresa puede permitirse ese precio. Por lo tanto, estas empresas ya no pueden retenerlo, incluso si pierden dinero, tienen que enviarlo. Hoy es el último momento de entrega de los futuros del petróleo crudo, por lo que muchas empresas aprovecharon la oportunidad para vender. Además, la capital, Lima A.O., era tonta, por lo que el precio era negativo. Después de escuchar la explicación del experto, todos finalmente entendieron. Eso es todo, me han enseñado. El riesgo de los futuros del petróleo crudo es demasiado alto, e incluso me dejo pagar por ello, y nunca volveré a jugar en el futuro. Los futuros son riesgosos, tenga cuidado al entrar en el mercado. Yie Xingchen, que observaba en silencio el mercado del petróleo crudo, también estaba sudando y tenía miedos persistentes. ¿Pueden los futuros del petróleo crudo tener cifras negativas? Esta vez es realmente una buena experiencia. Lin Bei Fan, eres demasiado cruel. Así que pensé que, como mucho, dejarías a Zhao Feng fuera del juego, pero no esperaba que le dejaras de verle dinero al banco. Con más de 60 mil millones de capital, se utilizó el doble apalancamiento y la caída total alcanzó el 200%. No solo perdió todo su capital, sino que también le debía al banco 180 mil millones. 5. Yie Xingchen negó con la cabeza. Zhao Feng, es realmente demasiado miserable. Espero que todavía puedas reírte mañana. En este momento, Zhao Feng miró las cifras astronómicas en el libro, su rostro estaba pálido y tembloroso. Nunca pensó en su vida que perdería más de 60 mil millones algún día. Nunca pensé que un joven maestro digno tendría una deuda tan grande. Zhao Feng agarró con entusiasmo el cuello de una persona. Dime, esto no debería ser cierto, ¿verdad? ¿Cómo puede haber números negativos en el petróleo crudo? Solo estoy especulando con los futuros del petróleo crudo y puedo perder dinero como máximo, ¿cómo? ¿Puedo dejarlo oír todavía? ¿A dónde debo dinero? El miembro del personal que fue arrestado tenía la boca amarga. Feng Shao, esto es cierto. Grandes expertos han salido a confirmar que esto es completamente legal, es decir, este dinero, no se lo puede perder. ¿Mientes? No lo creo. Zhao Feng apartó el bastón. Luego cogió a otra persona y le dijo emocionado. Tú eres un experto, ven y dime, ¿eso no es cierto, no? Joven maestro Feng, por favor cálmate. El miembro del personal hizo una mueca. ¿Cómo quieres que me calme? 180 mil millones de yuanes, le debo al banco 180 mil millones de yuanes. Y los más de 60 mil millones de yuanes, la mayoría de los cuales fueron prestados de otros, ¿cómo quieres que me calme? ¿Cómo calmarme? Abajo, dime. Rugió Zhao Feng. Después de hablar, empujó al miembro del personal y agarró al otro. Ven y dime, ¿no es verdad, no? ¿Cómo pudo pasar algo así? 35 ¿Y tú, Xiao Liu, normalmente eres el más honesto? Ven y dime que esto debe ser una broma conmigo. Y tú, tú, tú y... Ven y dime, ¿esto no es verdad? No es verdad, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Dentro de la sala de operaciones, se escuchó su voz rugiente. Sin embargo, todos solo podían guardar silencio. Hay gente alrededor, pero Zhao Feng se siente muy solo, como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Cayó al suelo débilmente, llorando nerviosamente. Al poco tiempo. No. Todavía tengo esperanza. Mientras Ye Xingchen siga allí, no importa si debe tanto dinero o no, con su capacidad para ganar dinero, definitivamente me ayudará a pagarlo. Puedo regresar. Ja ja, Zhao Feng se puso de pie lleno de esperanza. ¿Dónde está Ye Xingchen? ¿Ha regresado Ye Xingchen? Xiao Wang, ¿lo ves buscando a Ye Xingchen, ha regresado? Dime, ¿dónde está? La persona que se llamaba Xiao Wang sonrió amargamente. Hay poco retorno, busqué en todos los baños hace un momento, pero no vi al señor Ye. No sé dónde está ahora. Basura. Cubo de arroz. Lo haré yo mismo. Zhao Feng sacó su teléfono móvil. El teléfono llegó rápidamente. Zhao Feng estaba muy emocionado y dijo con mucha humildad. Señor Ye, ¿dónde está? Le pedí a la gente que lo encontrara y no pude encontrarlo. Ye Xingchen. Oh, no estoy en la empresa, por supuesto que no puedes encontrarlo. Zhao Feng dijo apresuradamente. ¿Dónde estás ahora? Tengo algo importante que decirte. Muy importante. Ye Xingchen. Lo importante que dijiste es que pierdes dinero al especular con el petróleo crudo. Si no me equivoco, deberías deberle al banco 180 mil millones ahora, ¿verdad? 35. Zhao Feng asintió apresuradamente. Sí, señor Ye, ahora siempre que pueda salvarme. Ye Xingchen. Si este es el caso, no es necesario que me busques. Ah, ¿por qué? Zhao Feng quedó estupefacto y un mal presentimiento llenó su corazón. Ye Xingchen. Porque todo esto es una estafa. ¿Qué estafa? Ye Xingchen. Zhao Feng, ¿quieres que te lo deje tan claro? Realmente no crees que tengo una pelea con Lin Bei Fan, ¿verdad? Déjame decirte que tenemos una muy buena relación. Solo tú el idiota puede creerlo, pensé que realmente estábamos rompiendo, es muy lindo ser tonto. Ahora finalmente lo entiendes, ¿verdad? Con un plop, el teléfono en la mano de Zhao Feng cayó. Falso, todo es falso, y Ye Xingchen y Lin Bei Fan siempre han tenido una buena relación, fui engañado por ellos, sí, soy estúpido, soy tan estúpido, jeje, soy realmente estúpido, toda la persona parece haber perdido el alma y sus ojos han perdido la esperanza. Menos viento, espera. Menos viento. 95 Todos se consolaron ansiosamente. Zhao Feng levantó la cabeza y dejó escapar un rugido enojado. Váyanse. Denme todos, Axi, vete. Solo quiero estar solo ahora. No quiero verte. Todos ustedes váyanse, vete que. Después de ahuyentar a todos, Zhao Feng se quedó solo en la compañía, como un cadáver ambulante. Fui engañado por Ye Xingchen y defraudé todo mi dinero. Soy un completo idiota. ¿Cómo devolver los 180 mil millones adeudados al banco? ¿Cómo devolver los 40 mil millones que se deben a otros? Sin mencionarlo, ni siquiera toda la familia Zhao podría pagar esta enorme deuda. Incluso si tienes la habilidad, me temo que no querrás hacerlo. Debido a que hay demasiados descendientes de la familia Zhao, no falta él. Cometió un crimen tan imperdonable y definitivamente será abandonado por la familia Zhao. Sin el apoyo de la familia Zhao, ¿cómo podría devolver el dinero? Simplemente no puede devolverlo. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Qué más puedo hacer? Inconscientemente, caminó hacia la azotea. Mirando el neón de abajo, sonrió tontamente. No tienes que devolverlo si saltas, saltas, se acabó. Luego, de un salto, todo acabó. Día 2, sábado. Aunque era fin de semana, todavía había mucho revuelco al respecto. Los futuros del petróleo crudo alcanzaron un número negativo y no sé cuántos inversores estallaron. También hay muchos inversores bien capitalizados que no escaparon a tiempo debido a la gran cantidad de capital y quedaron atrapados en él. No sólo perdió todo el capital, sino que también devolvió el dinero al banco y se enojó mucho. Así, uno tras otro, el capital de Wall Street denunció. Sois vosotros, capitalistas codiciosos otra vez. Demasiado codicioso, no sólo me robó mi dinero, sino que también me endeudó. Devuélveme el dinero. Devuélvemelo. De lo contrario, no me culpes por ser grosero. Sin embargo, los capitalistas de Wall Street se sienten agraviados. De hecho, esto es lo que hicieron. Se prepararon durante unos meses e invirtieron una gran cantidad de capital, sólo para cortar esta ola de puerros. El resultado fue bueno, justo cuando estaban a punto de cosechar el fruto de la victoria, alguien más recogió los melocotones. Los bastardos que surgieron de la nada, cortaron todas sus ganancias y les dejaron el desastre a ellos. Llevan unos meses preparándose, pero no han ganado ni un céntimo, y además han aportado mucho dinero. Tengo que soportar los malentendidos y la infamia del mundo exterior, y me hacen daño hasta la muerte. No podían respirar, por lo que lanzaron sus propios esfuerzos para investigar y descubrieron que la persona que recogía a melocotones a espaldas era del reino Ian, una empresa llamada Lins Investment Company. El jefe detrás de él es un nombre familiar, Lins Beifan, que lidera la era de los vehículos de nueva energía. El hombre que una vez derrotó el sol o a la alianza de las empresas automotrices. Cuando se anunció este asunto, el mundo quedó conmocionado. ¡Maldita sea! ¿Wall Street no ganó dinero y otros recogieron melocotones? Esta persona es en realidad el famoso Lins Beifan, el hombre más rico de la actualidad, el que una vez derrotó a la alianza de compañías automotrices y quien por sí solo inició la era de los vehículos de nueva energía. Cada vez que escucho noticias sobre el señor Lins, es tan emocionante. 33-39 Esta escena es tan emocionante. Wall Street iba a cortar los puerros, pero Lins Beifan los cortó. Se dice que se han recortado cientos de miles de millones de dólares y se han entregado las ganancias. Ese hombre hizo otro milagro, venció a Wall Street. La gente está hirviendo. Lins Beifan lo es aún más y una vez más se hizo popular en todo el mundo. Una vez que una persona es famosa, estará ocupada. Ese es el caso de Lins Beifan, quien está ocupada tratando con las mujeres por teléfono. Son Jukin Lins, escuché que derrotaste a Wall Street y les arrasaste con cientos de miles de millones. Sorprendido.Yelpet Lins Beifan Se ve así. Ven y alábame pronto.Yelpet Son Jukin Tapándose la boca y riendo.Yelpet Son Jukin Eres increíble. ¿Está bien? Es mi ley.Yelpet Lins Beifan ¿Es sólo un elogio verbal? ¿No hay ninguna recompensa real? Son Jukin ¿Qué recompensa quieres? Lins Beifan Ya sabes. Tímido.Yelpet Son Jukin Tímido.Yelpet Churruoxue Ah Voz Lins Beifan ¿Por qué lloras y aullas tan fuerte? Churruoxue Estoy feliz, mi hombre venció a Wall Street, ¿no debería estar feliz? Lins Beifan Sí Pero no debería llamarse en este momento Churruoxue ¿Cuándo se llama? Lins Beifan Por la noche, cuando estemos bajo las sábanas, llamaremos Churruoxue Lsp Lins Beifan y las chicas se divirtieron mucho charlando En ese momento, alguien llamó a la puerta Adelante Lins Beifan gritó La hermosa secretaria Liu Rumei entró Jefe, hay algunas cosas importantes que informarle Hablar Lins Beifan bajó la cabeza Sosteniendo el documento, Liu Rumei dijo emocionado Jefe, ahora doce programas, incluidos Big Shot de Yangtma, Legend de Blueberry Television y Celebrity Date de Suzaku Television, le han enviado una invitación a una entrevista Espero conseguir la suya Entrevista 99 Lins Beifan sonrió levemente Estoy muy ocupado ahora, ayúdame a negarme a verlo 99 Bueno Liu Rumei continuó informando 15 celebridades 15 celebridades, incluido el hombre más rico de Wang, Big Ma, Xiaoma y el dios de las acciones Fit, te envían felicitaciones Al mismo tiempo, también te envío una invitación a cenar Lins Beifan volvió a sonreír No soy libre ahora, así que ayúdame a rechazarlos Buen jefe Liu Rumei continuó informando 7 foros con influencia internacional, como el Foro Económico Internacional de Yanguo y el Foro de Dazou, le han enviado una invitación y espero que hable en el guío Lins Beifan tomó un ligero sorbo de té No tengo tiempo, ayúdame a negarme Liu Rumei levantó la cabeza sin palabras No, jefe, con tantas invitaciones, tiene que aceptar una Eres muy popular en este momento, sal a dar la cara y dices algunas palabras, será muy beneficioso para el desarrollo de nuestra empresa Yo también lo creo, pero estoy ocupado Lins Beifan extendió las manos con impotencia Estás tan ocupada, estás ocupada todo el día, ocupada coqueteando con mujeres, pero nuestra secretaria está agotada Entonces, entre estas invitaciones, debes aceptar una pase lo que pase Dijo Liu Rumei enojado Lins Beifan sonrió en secreto, Maynian obviamente estaba celosa Está bien, entonces tráeme una invitación a cenar ¿Oms? Liu Rumei bajó la cabeza para grabar Liu Rumei Liu Rumei ¿Eh? 99 Maynian, ¿puedes cenar conmigo esta noche? Lins Beifan se intimidó a sí mismo, rodeó la cintura de Liu Rumei con sus brazos y dijo No hemos cenado juntos en mucho tiempo, ¿y nosotros? Las mejillas de Liu Rumei rápidamente se pusieron rojas, empujó a Lins Beifan y corrió apresuradamente Hablemos después del trabajo 35 Lins Beifan se rió, ¿es esto una pista? Ok, hablemos después de salir del trabajo Lins Beifan cogió el teléfono y siguió trabajando Poco después, un hombre irrumpió en la oficina de Lins Beifan Oye Hermano, no esperaba que hicieras otra gran cosa 99 La persona aquí es Liu Rufen Lo vi saltar al frente del escenario con entusiasmo y dije muy emocionado Hermano, es realmente demasiado feroz Solo volteó Wall Street y les quitó cientos de miles de millones de las manos Dios mío, lo escucho Cuando llegué a la noticia, todavía no lo podía creer Tuve que confirmarlo tres veces antes de atreverme a creer este hecho 35-0 Pide flores, Lins Beifan dijo con calma No te emociones tanto, no es nada para mí ¿Esto no es nada? ¿Qué cuenta? Liu Rufen estaba muy emocionado Wall Street ha reunido a las principales capitales del mundo y su fuerza combinada es tan grande que incluso pueden sacudir la capital de un gran país Quedaste atónito Melocotones, están tan enojados que están gritando Esta cosa está extendida, lo suficiente como para presumir toda la vida Jaja 35-0 Lim Beifan respondió con calma ¿En serio? Lins Beifan se quedó sin palabras Hermano, ¿no hay reacción a esto? ¿Alguien ha dicho alguna vez que estás fingiendo así? Lim Beifan se tocó la cara ¿La hay? Sí Lins Beifan asintió afirmativamente Lins Beifan suspiró Quizás sea porque estoy acostumbrado 35 Li Rufen vuelve a quedarse sin palabras Este tipo realmente puede fingir Pero también está instalado correctamente, como si realmente estuviera acostumbrado ¡Qué emocionante que no puedo soportarlo más! Por cierto, casi me olvido de mencionar una cosa Li Rufen le dio unas palmaritas en la cabeza ¿Qué pasa? Preguntó Lim Beifan ¿Conoces a Zhao Feng? Es un excelente hijo de la familia Zhao Primo del rey dragón Zhao Feng y un fuerte contendiente por el heredero Lo he investigado claramente, y fue él quien provocó tu escándalo y arruinó tu reputación Después de eso, Ye Xing Chen, quien rompió contigo, también lo siguió Sin embargo, si cometen demasiada injusticia, se suicidarán Los dos invirtieron en futuros de petróleo crudo Casi doscientos mil millones Debido a que Zhao Feng no pudo pagar la deuda, enfermó mentalmente y saltó del edificio esa noche hacia su muerte 99 Pero el problema se lo dejó a la familia Zhao, y la capital de Wall Street los está recolectando ¡Ja ja, me reí mucho! Li Rufen se regodeó Ya sabía sobre esto Lim Beifan sonrió levemente Li Rufen se quedó atónito ¿Ah? ¿Ya lo sabes? ¿Cómo lo supiste? En ese momento, un fuerte ruido vino del exterior Usted, usted, señor Ye Exclamación de cierre Señor Ye, ha vuelto Señor Ye Lim Beifan se rió y se puso de pie Hablaremos de esto más tarde Démosle la bienvenida primero al triunfo del héroe Afuera, todos miraron a Ye Xing Chen, quien regresó sorprendido ¿No se peleó con Lim Beifan? En ese momento, pelearon violentamente y rompieron toda la sala, haciendo que toda la empresa se enterara ¿Cómo pueden volver? ¿Cómo se atreve a regresar, sin miedo a reunirse nuevamente con el presidente Lin? Y Ye Xing Chen dijo con una sonrisa Todos, ha pasado menos de un mes y no me reconocen Por supuesto que lo reconozco, pero, señor Ye, no debería haber venido Antes de que el conflicto fuera tan grande, el señor Lin estaba en la oficina, en caso de que usted, señor Ye, apúrate y vete Todos están muy preocupados En ese momento, Lim Beifan salió con una sonrisa Amo a todos y me preocupo, cuando pensaron que iban a pelear de nuevo, Lim Beifan abrazó a Ye Xing Chen y se rió a carcajadas Hermano, has trabajado duro estos días Ye Xing Chen dijo con una sonrisa irónica Es realmente un poco difícil, bebo demasiado y estoy borracho todos los días Lim Beifan volvió a reír y le dio una palmada en el hombro a Ye Xing Chen Es cierto que bebí mucho, pero quizás tenga que beber un poco más hoy Entonces sacrificaré mi vida para acompañar al caballero Los dos rieron felices Los espectadores parecían estupefactos ¿Cómo va esto? Ambos parecen estar en buenos términos ¿Por qué no hiciste ningún ruido? Todos, déjenme decirles algo Lim Beifan dijo con una sonrisa en su rostro En realidad, mi relación con el hermano Ye nunca se ha roto Nuestra relación siempre ha sido muy buena Estos días, todos han estado molestos Liruofen preguntó Entonces antes, todo lo anterior fue actuar Y Ye Xing Chen se rió ¿Interino? Todos estaban aún más confundidos Solo para paralizar al enemigo Luego, Lim Beifan explicó brevemente los entresijos del asunto Para cazar furtivamente a Ye Xing Chen Zhao Feng de la familia Zhao difundió noticias de encaje para sembrar discordia entre los dos Pero subestimó la hermandad de los dos Por lo que se le ocurrió un plan Representó un gran drama de ruptura y Con otros medios, engañó con éxito a Zhao Feng Luego, el viernes pasado, al ver esta oportunidad Los dos trabajaron juntos para hacerle perder dinero Después del éxito del asunto, Ye Xing Chen regresó naturalmente Para tener miedo de revelar el viento Solo nosotros dos sabemos sobre este asunto Lim Beifan se rió Y Ye Xing Chen asintió con una sonrisa Después de escuchar, todos quedaron llenos de admiración Los de Nima, no esperaba que todos fueran falsos Me engañaron Era tan real que me quedé atónito en ese momento En realidad, también hay una trama de Infernal Afires Que es más emocionante que la película, absolutamente Es una gran combinación Leer Wotten dijo emocionado No esperaba que Zhao Feng fuera engañado por ti No es de extrañar que hayas actuado con tanta calma Cuando te conté sobre esto hace un momento, ya lo sabías Lim Beifan inmediatamente negó con la cabeza No digas tonterías, se suicidó y no tiene nada que ver conmigo Leer Wotten puso los ojos en blanco con ira ¿Está bien? Si no fuera porque ustedes dos conspiran para drenar su dinero Y obligarlo a tener enormes deudas La gente podría saltar del edificio Cualquiera que tenga un rayo de esperanza nunca elegirá el suicidio Sin embargo, desde un punto de vista legal Realmente no tiene nada que ver con ellos dos Una condena moral a lo sumo Hermano, estos días te he hecho daño Lim Beifan dijo en voz alta Hoy, para dar la bienvenida al regreso del hermano Ir ¿Qué tal si salimos a disfrutar de una gran comida? Te invito yo 99 Bueno Todos aplaudieron sonriendo felices En ese momento, un grupo de personas vestidas de negro Con las que no es fácil meterse de repente ingresó a la empresa Este grupo de hombres vestidos de negro apoyaba a un hombre digno de mediana edad Cuando Liruofen vio al hombre, se sorprendió El jefe de la familia Zhao, Zhao Jiangue El hombre majestuoso que entró no era otro que Zhao Jiangue, el jefe de la familia Zhao Primero miró profundamente a Liruofen, quien gritó su identidad Luego se volvió para mirar a Lim Beifan y dijo con una sonrisa Lim Beifan, hace mucho que admiro mi nombre, tengo algo de lo que quiero hablarte Acércale En ese momento, dos guardias de seguridad entraron corriendo e inclinaron la cabeza para disculparse Lo siento señor Lim, no los detuvimos Ustedes retrocedan primero, yo me encargaré de este asunto Lim Beifan agitó la mano Sí, señor Lim Después de despedir a los dos guardias de seguridad, Lim Beifan sonrió y dijo Su excelencia es Zhao Jiangue, el padre del rey dragón Zhao Tian y el jefe de la familia Zhao Yo también admiro el nombre desde hace mucho tiempo, por favor venga conmigo 5 Vamos Zhao Jiangue saludó, entraron juntos en la oficina de Lim Beifan La oficina no es pequeña, por supuesto, entró más gente, pero se llenó El lado de Lim Beifan incluye a Ie Xingchen, Liruofen y Liu Rumei, quienes entraron preocupados Además de él, Zhao Jiangue también tenía seis guardaespaldas Lim Beifan sonrió Señor Zhao, ¿qué tipo de té debo beber? Dejaré que alguien lo prepare No es necesario, ¿cómo puedo tener ganas de tomarte ahora? Zhao Jiangue parecía sombrío Lim Beifan, eres muy bueno Hay dos niños sobresalientes en mi familia Zhao, y todos están plantados en tus manos Muy bien 9 Esto, ¿por dónde empezaste? Lim Beifan parpadeó, pareciendo confundido En primer lugar, mi hijo Zhao Tian Zhao Jiangue es un asesino Mi hijo Zhao Tianue está en el negocio de vehículos eléctricos de nueva energía Y usted también está en el negocio de vehículos eléctricos de nueva energía Pero usted le ha hecho perder cientos de miles de millones de dólares y perder su condición de heredero Ahora, ha sido arrestado Las personas son admitidas en el hospital y enfrentarán cargos oficiales una vez que se recuperen ¿Crees que este asunto no tiene nada que ver contigo? Y mi sobrino Zhao Feng, esto es aún más extremo De hecho, uniste fuerzas para engañar a mi sobrino Zhao Feng, lo que le hizo perder todo su dinero y tener una gran deuda Ahora saltó del edificio y murió ¿Cómo se cuenta? Cuando la voz de Zhao Jiangue simplemente cayó, la atmósfera en la escena cayó rápidamente al punto de congelación de 5,8 Patriarca Zhao, realmente encontraste a la persona equivocada Lim Beifan resopló En los negocios, hay pérdidas y ganancias, y cada uno tiene sus propias habilidades ¿Cuál es el punto de echarme a mí la pérdida de dinero de su hijo, aunque sea culpa de su hijo? Además, ¿entró tu hijo, qué tiene que ver conmigo? Lim Beifan se burló Se ha anunciado oficialmente que su hijo sufrió este accidente porque golpeó a la estrella internacional Lumobile y luego intentó escapar de la prisión Es realmente ilegal ¿Cómo es posible que suceda todavía algo tan escandaloso? Si tu hijo no aprende bien, primero debes buscar el problema en ti mismo Es una pena que todavía tengas cara para llamar a la puerta Si hay un padre, debe haber un hijo Siento vergüenza por ti Exclamación de cierre El rostro de Zhao Jiang se volvió más sombrío En cuanto a su sobrino Zhao Feng, se suicidó saltando del edificio ¿Qué tiene que ver conmigo? Obviamente es porque era demasiado codicioso y quería ganar demasiado dinero, pero subestimó los riesgos del mercado No sabía que el mercado era peligroso, así que se metió en problemas y saltó del edificio para suicidarse Debo decir que Zhao Feng todavía es demasiado joven La capacidad para resistir los contratiempos es muy pobre, esta pequeña dificultad lo derribó, ¡qué lástima! Lin Beifan suspiró El rostro del patriarca Zhao estaba distorsionado Escucha, ¿es esto humano? Perder decenas de miles de millones y todavía adeudar 180 mil millones al banco, ¿es esto solo una pequeña dificultad? ¿Cómo podría un adulto ser capaz de afrontar una dificultad tan pequeña? Sin mencionar a Zhao Feng, un joven, incluso muchos peces gordos serán derrotados Estas dos cosas obviamente no tienen nada que ver conmigo, pero me estás culpando, patriarca Zhao ¿Realmente quieres agregar un crimen, por qué no tienes nada que decir? Lin Beifan negó con la cabeza, con los ojos llenos de incredulidad Hombre desvergonzado lo he visto mucho, pero nunca he visto uno como tú, Lin Beifan señaló a Zhao Jiangui y dijo palabra por palabra Desvergonzado Tú Los ojos de Zhao Jiangui dispararon cero dos fuego Nunca otros lo habían regañado así desde que se convirtió en el jefe de la casa Hoy es la primera vez en el mundo Los varios guardaespaldas que lo acompañaban han cambiado de color y parecen estar listos para hacerlo Las expresiones de Yi Xingchen y Li Ruofen también cambiaron Liu Rumei agarró nerviosamente su teléfono y, mientras presionara un botón, la gente de afuera entraría corriendo Retírate, no actúes precipitadamente Zhao Jiangui saludó La tensa atmósfera en la escena se alivió Lin Beifan sonrió levemente Para ser honesto, patriarca Zhao, incluso si no me buscas, yo te buscaré a ti ¿Qué quieres que haga? Zhao Jiangui parecía desconcertado Quiero preguntarles, ¿por qué tratan conmigo tantas veces? Lin Beifan dijo en voz alta Hace seis meses, su hijo Zhao Tian y yo luchamos por la tierra en Jiangnan Aunque perdimos contra mí, todavía guardamos rencor Nos vengamos de mis dos buenos hermanos, Yi Xingchen y Angkor Los envió al hospital y casi pierden la vida Además, el detective Ang Yu, que estaba a cargo de investigar estos dos casos, también estuvo implicado y casi muere Aunque no tengo pruebas, todo demuestra que fuiste tú, hijo, quien lo hizo Lin Beifan abrochó la mesa Patriarca Zhao, ¿te atreves a decir que todo esto no tiene nada que ver con tu hijo? Zhao Jiangui miró a Yi Xingchen y se quedó sin palabras Él sabe todas estas cosas Debido a esto, Yi Xingchen, el dios de la guerra Fue reclutado y recibió violentas represalias Lo que provocó que su familia Zhao sufriera grandes pérdidas No sólo perdió cientos de miles de millones de activos Sino que incluso los maestros super hábiles cultivados por la familia quedaron atrapados Su hijo Zhao Tianzen fue privado de todos los derechos Y encerrado en su casa ancestral para reflexionar sobre sí mismo Después de eso, comenzamos a competir nuevamente en la industria de vehículos de nueva energía No puedo competir conmigo en los negocios Y he unido fuerzas con otras compañías automotrices para tratar conmigo Y casi me rindo No hablaré de algunos pequeños trucos En resumen, para poder negociar conmigo, tu hijo es realmente un inútil Extremadamente Independientemente de si es legal o ilegal, se utilizan todos Y la carne y las verduras no son tabú Lin Beifan levantó el pulgar y TSK TSK sarcásticamente Patriarca Zhao, tu hijo es realmente asombroso Increíble Y tu sobrino Zhao Fen, no me metí con él, pero él vino a tratar conmigo Primero, difundió rumores para enegrecerme y arruinó mi reputación Yo también quería cazar furtivamente a mi buen hermano Lin Beifan negó con la cabeza y preguntó desconcertado Patriarca Zhao, siempre he estado muy desconcertado hasta ahora No tengo quejas contigo ¿Por qué tu familia Zhao trató conmigo una y otra vez? ¿Es porque soy infeliz? Lin Beifan golpeó la mesa y se puso de pie Me siento tan intimidado al verme Li Ruofen junto a él estaba lleno de admiración y solo quería rendir homenaje Este es su hermano Lin Beifan Es tan arrogante que incluso señaló a la familia Zhao y comenzó a regañar Incluso otros propietarios familiares o magnates de los negocios no se atreverían a hacer esto El protagonista Ye Xing Chen junto a él también está lleno de admiración Este es Lin Beifan, el demonio del caos Sin miedo al cielo, sin miedo a la tierra No importa con quién te encuentres, no importa cuál sea la identidad de la otra parte La empujarás directamente horizontalmente Además, la otra parte siempre puede estar en las alturas dominantes de la moral y la ley Y lidiar con el enemigo con un impulso brillante Lo que deja a la gente indefensa Solo depende de cómo se recupere Zhao Jiangue El rostro de Zhao Jiangue estaba tan sombrío que parecía estar goteando sangre En última instancia, en realidad es culpa de su familia Zhao Fue su hijo Zhao Tianxian quien provocó a Lin Beifan No podía entender por qué su hijo era tan hostil con Lin Beifan Y los dos no habían tenido mucha interacción antes Y su sobrino Zhao Feng, quien también fue el primero en provocar a Lin Beifan Al final, todavía perdí, uno entró y el otro estaba muerto Haz que su familia Zhao se sienta agraviada e irrazonable Lástima Zhao Jiangue se apoyó en lo viejo y vendió lo viejo, y dijo fríamente Jóvenes, no sean demasiado arrogantes 99 Si no estás enojado, ¿puedes seguir siendo un hombre joven? Lin Beifan se burló Patriarca Zhao, creo que deberías decirles esto a tus descendientes Es una lástima, es demasiado tarde 543 Creo que primero deberías cuidarte Zhao Jiangue resopló ¿Qué, tu familia Zhao va a tratar conmigo? Puedes pensar que sí A lo largo de los años, ninguna de las personas que han provocado a nuestra familia Zhao ha vivido en paz No eres el primero, y definitivamente no eres el último Dijo Zhao Jiangue con frialdad Gracias por recordármelo Pero creo que primero deberías pensar en cómo lidiar con Wall Street 35 Lin Beifan dijo con una sonrisa No creas que Zhao Feng está muerto, todo se acabó 180 mil millones no es una cantidad pequeña, nadie puede permanecer indiferente De sangre fría y codicioso, si no devuelves el dinero, la vida de tu familia Zhao será difícil Al pensar en este asunto, Zhao Jiangue sintió dolor de cabeza 180 mil millones de hecho no es un número pequeño Incluso si su familia Zhao puede eliminarlo, terminarán lastimándose los músculos y huesos y sufrirán grandes pérdidas Es más, no quieren pagar el dinero Pero si no sacas el dinero o pagas un precio determinado, no puede ser bueno Dolor de cabeza Todo es causado por los jóvenes que tienes delante Desde que lo conocieron, su familia Zhao no ha tenido nada que hacer Puedes hacerlo tú mismo, vamos Zhao Jiangue se fue enojado No Lin Beifan saludó con la mano Al mirar la figura de Zhao Jiangue, todos los presentes tenían expresiones diferentes Lin Beifan parecía indiferente, Li Ruofen y Liu Rumei estaban más preocupados y Ye Xingchen estaba preocupado con un toque de alegría por la desgracia Jaja, finalmente les dejo hacerlo, sin desperdiciar mierduo trabajo estos días Tengo muchas ganas de reírme a carcajadas No, no puedo reírme a carcajadas, tengo que contenerme De lo contrario quedará expuesto Luego su rostro se volvió y se preocupó Li Ruofen dijo preocupado Hasta donde yo sé, Zhao Jiangue no es una persona sencilla Le has hecho perder a dos hijos excepcionales y ha perdido tanto dinero, así que no lo dejará pasar Hermano, tienes ser cuidadoso Sí, jefe, hay que tener cuidado Liu Rumei también dijo preocupado Él no es fácil, así que puedo lidiar con eso Lin Beifan sonrió levemente, con rostro orgulloso Ahora soy diferente del pasado Ahora tengo un capital de billones y hay muchos cientos de miles de millones de grupos bajo mi nombre Mis contactos están en todo el país y la influencia está aún más extendida Global Comparado con la familia oculta, aunque todavía hay cierta distancia, pero no es tan obvio Por lo tanto, no le resulta tan fácil tratar conmigo Todos pensaron en ello y pensaron que era muy razonable Ahora Lin Beifan ha crecido Tenga billones de capital Hay muchos cientos de miles de millones de grupos, incluido DAF en New Energy Automobile Group Que abrió la nueva era energética Redes en todo el país, influencia en todo el mundo También derrotó a Wall Street Capital y se convirtió en una figura global Una figura destacada como él, para decirlo sin rodeos, mientras no cometa grandes errores, el país lo mantendrá atrás Por lo tanto, si quieres tratar con Lin Beifan, solo puedes usar medios brillantes Si está oscuro, pruébalo El país lo limpia primero Otra vez, todavía te tengo Lin Beifan se rió a carcajadas y dijo Como dice el refrán, hay más ayuda con lo correcto y menos ayuda si lo correcto es incorrecto Tengo a tus buenos hermanos y amigos para ayudarme, y tengo miedo de su simple familia Zao ¿Dices derecha? El corazón de Liruofen se aceleró cuando lo escuchó Hermano, chilla cuando me necesites y te ayudaré Señor Lin, yo también lo ayudaré Y Shinshen hizo lo mismo Hermanos Lin Beifan les dio a cada uno de ellos un abrazo fraternal Luego, Lin Beifan giró la cabeza para mirar a Y Shinshen y dijo con una sonrisa Hermano, necesito mucho tu ayuda ahora mismo Ahora que la familia Zao y yo nos hemos hecho enemigos, cuanto más fuerte sea la capital, mejor Será para tratar con él Entonces, tienes razón Es hora de volver y ayudarme Nuestra sala de operaciones no puede estar sin ti Y Shinshen quedó atónito ¿Cómo es bueno ponérselo en la cabeza? ¿Cómo podría regresar? Cuando regrese, ayudará a Lin Beifan a ganar dinero, algo en lo que ni siquiera quiere pensar ¿Qué tan mal? Señor Lin, tengo algo más que hacer Tartamudeó Y Shinshen, su mente cambió rápidamente, buscando una excusa Lin Beifan se sintió ofendido Hermano, ¿no acabaste de decir que me ayudaras? ¿Rompiste tu promesa tan pronto? Y Shinshen realmente quería darse dos bocetadas ¿Cómo podía decir algo tan estúpido? Fui atrapado por Lin Beifan Señor Lin, yo, yo, lo dije, pero, Lee Rothen no pudo soportarlo más Y Shinshen, es solo para que regreses para hacer un trato, ¿no es fácil para ti? Entonces, ¿por qué dudas? Has descansado durante tantos días, es hora volver a trabajar Bueno, no lo hagas más ¿Qué decisión tan feliz? Vuelve, no lo sabes estos días, el jefe te extraña mucho, estoy celoso Dijo Liu Rumei Con el apoyo de todos, Y Shinshen fue difícil de superar Está bien, volveré mañana Lágrimas en mi corazón Nunca imaginé que al final me daría un hoyo Voy a volver a ganar dinero para Lin Beifan, hongos azules y finos Esa noche, por invitación de Lin Beifan, todos salieron a un festín Luego, el segundo día, Y Shinshen vino a trabajar a la empresa con cara desalmada Y continuó ganando dinero para Lin Beifan Los días se volvieron más tranquilos y no hubo movimiento en la familia Zhao Como dijo Lin Beifan, la otra parte está ocupada lidiando con Wall Street y no tiene tiempo para hablar con él Además, no es tan fácil tratar con él Ahora bien, la diferencia entre el capital y la influencia de los dos no es obvia Y si grañas al enemigo mil, también perderás ochocientos Entonces, definitivamente tomé una visión a largo plazo Lin Beifan era demasiado vago para hablar con la familia Zhao Ahora, cada día, su capital y su fuerza se vuelven cada vez más fuertes En esta situación, la familia Zhao seguirá siendo su oponente En ese momento, sonó el otro teléfono celular de Lin Beifan ¿Lumobile está vivo? Lin Beifan tomó el teléfono sorprendido y descubrió que no era así Era otro amigo al teléfono, Fanlinger Ella volvió a hacer amigos En la foto, ella está parada junto a una versión de dibujos animados Del vehículo de nueva energía Gale, más emocionada que manos tijeras También hay un mensaje a continuación Los entrenamientos cerrados han sido muy duros estos días Así que compré un auto para recompensarme La última versión del Gale New Energy Vehicle ¿Es lindo? Lin Beifan sonrió levemente Le gustó lo que aparece a continuación y dejó un mensaje especial Lin Beifan Los autos son lindos, la gente también es linda En menos de un minuto, respondió Fanlinger Fanlinger Gracias jefe por sus elogios El jefe realmente me dio el visto Bueno, estoy tan conmovido Me halaga Lin Beifan Te ves mucho más delgada Fanlinger He perdido cuatro jeans desde el entrenamiento cerrado de estos días Lin Beifan Qué lástima, tócate la cabeza Sigue trabajando duro, soy optimista contigo Fanlinger Sí, jefe Linjer definitivamente trabajará duro Saludo.jp ¿Cómo está Lee? Del otro lado, Fanlinger, que acababa de terminar de entrenar Miró el teléfono y sonrió Me respondió el jefe Sus palabras son tan cálidas Ja 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 Y en ese momento, una voz llegó desde la distancia Quédate, has terminado de descansar ¿Por qué no vienes y continúas practicando? Solo te estoy esperando Fanlinger rápidamente guardó el teléfono Está bien Primero iré a tomar un trago y ya vuelvo Una voz a lo lejos ¿Dónde beber? ¿No está aquí tu vaso de agua? Así es Fanlinger se sonrojó y volvió corriendo Tomó el vaso de agua y se lo tragó Cubriendo la vergüenza de ese momento En ese momento, Lin Beifan acababa de colgar su teléfono móvil Y descubrió que había otro mensaje de acoso en el teléfono móvil No volverá a ser Linger, ¿verdad? 99 Lin Beifan echó un vistazo y descubrió que no lo era Era una cuenta que había estado bloqueada durante mucho tiempo Mobile Kingyue, ¿cómo has estado desde estos días? Kingyue, ¿qué has estado haciendo estos días? Kingyue, no puedo comunicarme con usted sin importar cómo lo haga Casi pensé que habías desaparecido y llamaría a la policía Kingyue, ¿en qué estás ocupado? Kingyue, incluso si estás ocupado, no perderás el tiempo respondiendo una carta Un hospital privado de lujo Un hombre envuelto en una monia sostuvo su teléfono con mano temblorosa y rompió a llorar Kingyue, deja que te preocupes Te extraño mucho, esta persona es la superestrella internacional Loon Mobile Se había despertado hace dos semanas Sin embargo, su cuerpo estaba tan herido que no podía comer ni mover las manos No fue hasta que su cuerpo se recuperó un poco que finalmente tomó su teléfono móvil y contactó a su amada de la nada Junto a Loon Mobile, estaba su asistente Preocupado, dijo Jefe, su mano todavía está lesionada, la situación es muy grave El médico dijo que es mejor no moverse, de lo contrario puede agravar la lesión Primero cuelgue el teléfono Noventa y nueve Loon Mobile negó levemente con la cabeza y dijo con voz débil pero obstinada No, el asistente volvió a decir Entonces déjame ayudarte a escribir Loon Mobile volvió a negar con la cabeza No, lo haré yo mismo, el asistente suspiró Loon Mobile siguió escribiendo Debido a la lesión en su mano, escribir era muy difícil, luchaba y temblaba, por lo que le tomó mucho tiempo escribir una oración Mobile Kingyue, te hice preocupar Kingyue, es bueno saberlo Kingyue, dije lo que te pasó, ¿por qué no hemos podido contactarte desde el concierto? Ha pasado más de un mes y no hay ninguna información ¿Pasó algo? Kingyue, dime algo, soy muy bueno, puedo hacer cosas que mucha gente no puede hacer Kingyue, el pequeño puño orgulloso.yelpetlum Mobile sintió que su corazón estaba muy cálido Incluso en la fría cama del hospital, el dolor es insoportable, pero todavía se siente tan cálido como la primavera Tal vez, es el poder del amor Lumo estaba escribiendo sin esfuerzo Mobile Lo siento, estaba ocupado antes y no tuve tiempo de contactarme Ahora estoy bien Kingyue, eso es bueno Kingyue, por cierto, después de charlar durante tanto tiempo, todavía no sé cómo luces ni cuál es tu identidad Kingyue, y tú me conoces y yo no te conozco, es muy injusto, ¿por qué no nos encontramos fuera de línea? Tengo muchas ganas de saber cómo es una persona talentosa como tú Tapa tu boca y ríe, Axie Yelpetlum Mobile volvió a llorar, su rostro estaba pálido y las comisuras de su boca estaban llenas de amargura Ahora, ¿cómo puedo tener cara para verte? Me han desfigurado Según el médico, con las habilidades médicas actuales, no hay forma de recuperarme Incluso el cuerpo no está bien, y será bueno poder caminar normalmente en el futuro Y tú eres la arrogante hija del cielo, la luna brillante en el cielo, las estrellas sostienen la luna y el brillo deslumbrante Pero soy un monstruo feo discapacitado, e incluso mi reputación es mala, ¿cómo puedo seguir calificado? ¿Estar a tu lado? Cuanto más pensaba Lumovai en ello, más desesperado se volvía ¿Por qué el renacimiento es aún peor? En la vida anterior, aunque Limbeizan fue un toro y un caballo toda su vida, al menos todavía era una persona Y ahora, arruinado, todo arruinado Si tuviera la opción, preferiría no renacer Aún así, no ha perdido completamente la esperanza Lumovai colgó su teléfono con cansancio y le dijo a su asistente Ayúdame a encontrar a alguien Si lo encuentro, todavía tengo la posibilidad de recuperarme Los ojos del asistente se iluminaron ¿Quién? El doctor genio, Xiao Chen Los ojos de Lumovai mostraron un rayo de esperanza En su vida anterior, había visto las habilidades médicas del genio doctor Xiao Chen Por lo tanto, debemos encontrarlo y pedirle que tome medidas, para que exista la posibilidad de recuperación Y su historia de amor con King Yue todavía tiene posibilidades de continuar Jefe, no se preocupe Pase lo que pase, encontraré a esta persona Ve, ve temprano, regresa temprano Poco después, el asistente de Lumovai encontró a Xiao Chen Xiao Chen estaba muy confundido ¿La superestrella internacional Lumovai me pidió que lo curara? Sí, doctor Xiao El asistente de Lumovai dijo con sinceridad Mi jefe fue herido por el rey dragón Zhao Tian y fue ingresado en el hospital Quedó tan desfigurado que casi pierde la vida Estuvo fuera de peligro en dos semanas Él dijo Dios, el único que puede salvarlo eres tú Así que espero que puedas echarme una mano Por favor Soy médico y es mi deber tratar enfermedades y salvar a la gente Sin embargo, lo que me deja muy desconcertado es ¿Cómo sabe Lumovai acerca de mis habilidades médicas? No parezco ser tan famoso Preguntó Xiao Chen con sospecha Esto, no lo sé El asistente negó con la cabeza Está bien Ya que todos me rogaron que viniera Entonces iré a echar un vistazo Pero no puedo garantizar si se puede curar o no Cuando cuide mi cuerpo, se lo daré a tú mañana Dijo Xiao Chen Gracias doctor Xiao El asistente estaba encantado Al ver la figura de la otra parte irse Xiao Chen mostró una sonrisa feliz en su rostro Pensé que después de estar en el hospital durante medio año Viendo a Limbeifan hacerse cada vez más fuerte Nunca tuvo la oportunidad de vengarse Como resultado, las montañas y los ríos se llenan de dudas Y hay otro pueblo Alguien realmente lo conocía y le suplicó Esta es una oportunidad para Lumovai ¿Por qué no es una oportunidad para él? Mientras Lumovai se cure Se hará famoso internacionalmente Mientras sea famoso en el mundo Las celebridades y los ricos de todo el mundo lo buscarán Sus conexiones se pueden establecer rápidamente Y hay esperanza de venganza El cielo nunca me detendrá El cielo nunca me detendrá Tenía muchas ganas de reírse del cielo tres veces En ese momento, Limbeifan volvió a ver a Xiao Chen Hermano, ¿qué pasó? ¿Te reíste tan felizmente? Limbeifan se rió Xiao Chen inmediatamente dejó de lado su cara engreída y dijo No es nada Estoy listo para que me den el alta del hospital Así que no puedo evitar ser feliz Sí, he estado en el hospital durante medio año Y estoy a punto de recuperarme y recibir el alta del hospital Debería estar muy feliz Limbeifan sonrió En secreto pensé Eres demasiado feliz y demasiado pronto Justo ahora parece haber visto a un conocido Limbeifan dijo con una sonrisa El hombre que acaba de salir de tu barrio Parece ser el asistente de la superestrella internacional Lumovai ¿Por qué vino a ti? No es nada Xiao Chen se rió ¿Sabes? Lumovai ahora está herido y hospitalizado No sabía dónde se enteró de mis habilidades médicas Así que envió a alguien para invitarme a echar un vistazo 35 Limbeifan levantó el pulgar Hermano, eres increíble Incluso las superestrellas internacionales te invitan a ver a un médico Eso es todo Xiao Chen levantó la cabeza con orgullo Está bien Si curas a Lumovai, hermano Xiao, seré muy feliz Limbeifan se rió Xiao Chen estaba un poco confundido ¿Ah? ¿Por qué? Porque Antin Entertainment bajo mi mando se va a desarrollar internacionalmente, pero carece de un personaje icónico Y Lumovai es un candidato muy adecuado Ya es famoso en todo el mundo y tiene muchos talentos Sabe escribir canciones y bailar Me gustó desde muy temprano Cuando se una a nuestra empresa, podrá confiar en los recursos de nuestra empresa para crecer más rápido Y nuestra empresa con su tarjeta de presentación, podrá internacionalizarse rápidamente 5 Es una lástima que algo haya pasado antes de que pudiera hacerlo Limbeifan le dio una palmada en el hombro a Xiao Chen Sin embargo, si puedes curar su herida, hermano, entonces puedo convencerlo de que se una a mi empresa Una fuerza si se desarrollen juntos Jaja Xiao Chen estaba atónito, pero no esperaba que Limbeifan mirara a Lumovai muy temprano En la vida anterior, Lumovai era un artista bajo las manos de Limbeifan Él era muy parentoso No sé cuánto dinero ganó para Limbeifan Fue con Lumovai que el territorio de entretenimiento de Limbeifan se expandió rápidamente Por lo tanto, no se debe permitir que Lumovai se recupere Pensando en esto, Xiao Chen sonrió amargamente Señor Lim, solo puedo decir que haga lo mejor que pueda Escuché que la otra parte resultó gravemente herida y desfigurada No estoy seguro Sálvelo todo 99 Está bien, haz lo mejor que puedas, creo en tu habilidad, hermano Limbeifan, sonriendo Gracias señor Lim por su comprensión Xiao Chen asintió Te acompañaré para ver cuando estás sanando y salvando a la gente 35 Está bien El segundo día, Limbeifan siguió a Xiao Chen al hospital donde se hospedaba Lumovai El asistente de Lumovai quedó atónito cuando vio a Limbeifan Lin Lin Lin, jefe ¿Por qué estás aquí? Limbeifan dijo con cierta tristeza Lumovai resultó herido y hospitalizado, lo cual es una gran pérdida para nosotros Da la casualidad de que Xiao Chen y yo somos buenos hermanos, así que vine aquí para ver, espero poder ayudar un poco Así es El asistente estaba encantado Presidente Lin, entra rápido Doctor Xiao, entra rápido Xiao Chen miró en silencio todo esto Pensé para mis adentros, parece que Limbeifan y Lumovai tienen una relación cercana Varias personas entraron a la sala, Lumovai ya estaba despierto y se sorprendió un poco al ver a Limbeifan entrar El asistente explicó el motivo en voz baja y Lumovai asintió con la cabeza hacia Limbeifan Gracias por su preocupación, señor Lin Realmente no necesito agradecerte, no puedo ayudarte Limbeifan sonrió con amargura Solo espero que puedas mejorar lo antes posible Nosotros, Huayu, te necesitamos mucho Todo depende de, doctor Xiao Lumovai miró al joven que le resultaba familiar y desconocido frente a él Había un rayo de esperanza en sus ojos cansados Él es el famoso Xiao Chen en su vida anterior El descendiente del valle fantasma, la aguja para curar la enfermedad, puede matar la vida de las manos del rey del infierno Aunque no sabe por qué se relacionó con Limbeifan, ahora no le importa mucho Ahora solo se preocupa por mí, si la otra parte puede salvarlo No puedo garantizarlo, pero definitivamente haré lo mejor que pueda Dijo Xiao Chen solemnemente Es hora de trabajar Dijo Lumovai débilmente Luego, Xiao Chen revisó seriamente el cuerpo de la otra parte Después de media hora ¿Cómo es, doctor Xiao, puedo recuperarme? La situación no es optimista Xiao Chen negó con la cabeza con una expresión pesada en su rostro Estás gravemente herido, todas las partes clave de tu cuerpo han sido gravemente afectadas y muchas lesiones son irreversibles Según los métodos médicos actuales, solo él puede salvarte la vida Sin embargo, es básicamente imposible que vivas y trabajes como una persona normal El corazón de todos se hundió Debido a este diagnóstico, es el mismo que el de otros médicos Realmente no hay manera Lumovai no estaba dispuesto No es completamente inútil Con mi técnica de acupuntura, dentro de aproximadamente un año, tengo un 60% de confianza en que puedo hacerte levantarte de nuevo Con un 30% de confianza, puedo hacer que te muevas como una persona normal 33 Xiao Chen sonrió con orgullo La multitud se alegró En un año, el 60% se levantará y el 30% actuará como una persona normal Esto ya es impensable ¿En serio, doctor Xiao? Preguntó el asistente emocionado Entonces no hace falta decirlo, ¿cuál es el beneficio de que te mienta? Soy descendiente de Gui Wu Shenzhen, en representación de la Facultad de Medicina de Gui Wu Un escupitajo y un clavo nunca pueden mentir Xiao Chen parecía serio Gracias al doctor Gracias al doctor, el asistente se mostró incoherente por la emoción Entonces el genio doctor, ¿qué pasa con mi cara? ¿Aún puedo recuperarme? Preguntó Lumovai expectante Todos contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Xiao Chen Como superestrella internacional, lo más importante es esa cara Si su rostro no se recupera, significa que no podrá volver a ser una estrella No importa lo talentoso que seas y lo poco atractivo que seas, no a mucha gente le gustará En la industria del entretenimiento, es muy realista Xiao Chen negó con la cabeza, con el rostro pesado Es una lástima Tu cara está demasiado dañada, no puedo evitarlo La luz de esperanza en los ojos de Lumovai se extinguió instantáneamente Cero pedir flores ¿Y si las heridas de su cuerpo sanaran? Todavía no puede ser una estrella No hay cara para conocer a tu amada Si es así, es mejor dejarlo morir Lumovai estaba apesadumbrado y no tenía intención de prestarle atención a esa persona El asistente dijo apresuradamente Ya está muy bien, gracias Dr. Xiao Bueno De nada Xiao Chen asintió ¿Quieres comenzar el tratamiento ahora? Empiece ahora, tratamiento temprano y recuperación temprana Es bueno Luego, Xiao Chen curó a Lumovai Después de más de 10 puntos, Lumovai cayó en un sueño profundo, luciendo muy detallado En el futuro, vendré a darle algunas inyecciones cada 3 días para regular el ki y la sangre en su cuerpo, para que pueda recuperarse rápidamente Después de un mes, la situación mejorará enormemente Gracias Dr. Xiao Luego, Lin Beifan y Xiao Chen se fueron No esperaba, hermano Xiao, si tomas medidas, todavía no hay esperanza de curar la herida en su rostro Sin embargo, es una bendición en la desgracia dejarlo vivir como una persona normal 35 Lin Beifan suspiró Este ya es el mejor esfuerzo que puedo hacer Xiao Chen asintió De hecho, esperaba curar la herida en el rostro de Lumovai y restaurar su apariencia Pero él no quiere Porque si es así, Lin Beifan puede robar a la otra parte y fortalecer la fuerza de Lin Beifan Por lo tanto, solo trató la mitad, para que Lumovai volviera a la normalidad, pero no pudo convertirse en una estrella De esta manera, se perdió su fama, pero a Lin Beifan se le impidió tener éxito, lo cual fue dos pájaros de un tiro Cuando piensa en un futuro brillante, quiere reírse tres veces Pensando en esto, dijo Señor Lin, no volveré con usted Lin Beifan se quedó atónito ¿Ah? ¿Por qué? Tu herida, Xiao Chen sonrió y dijo En realidad, mi lesión casi está curada y no interfiere con mis actividades normales Las lesiones restantes se pueden curar rápidamente administrándome acupuntura yo mismo Entonces, me acaban de dar de alta del hospital Lin Beifan estaba muy emocionado y muy feliz Bien Está bien Hermano, ¿qué vas a hacer ahora? Xiao Chen sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa No sé qué hacer ahora Sin embargo, el mar es ancho y el pez salta, y el cielo está alto y el pájaro puede volar, nada puede atraparme Él se acerca a la era que me pertenece, Xiao Chen Pensando en esto, Xiao Chen miró al sol y avanzó Lin Beifan miró con alivio desde atrás y silenciosamente pidió un deseo Pido un deseo Déjenme caer en un pozo de cinco metros de profundidad 39 Ding Deseando éxito Lin Beifan sonrió levemente En ese momento, el camino de concreto en el suelo tembló repentinamente y luego, con un sonido sordo, el suelo se agarietó y se derrumbó Lin Beifan y Xiao Chen estaban en el centro del colapso y cayeron al pozo Lin Beifan está listo y la altura de la caída no es alta, solo cinco metros, un amortiguador de aterrizaje estará bien Sin embargo, Xiao Chen se sentía miserable y parecía caer en un pozo más profundo No se podía ver a nadie, solo se escuchó el sonido de ups Entonces no hubo ningún sonido Lin Beifan tenía prisa, yacía en el hoyo y gritaba Hermano Xiao, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Se escuchó un grito estridente desde lo profundo del pozo Mi pierna, parece estar rota 543 La costilla del pecho parece estar rota de nuevo Ayúdame Finalmente, después del arduo trabajo de todos, Lin Beifan fue rescatado y Xiao Chen también fue rescatado Lin Beifan está sano y salvo, pero Xiao Chen es realmente miserable La costilla del pecho se irritó y la herida original se abrió de nuevo Las piernas parecían estar realmente rotas, balanceándose suavemente con el viento, sin ningún lugar donde concentrarse La cara de Xiao Chen se puso verde de dolor Cuando lo rescataron se desmayó de dolor Finalmente, debido a que Lin Beifan, una celebridad internacional, estaba entre las víctimas Este incidente rápidamente apareció en los titulares y muchas personas comían melones uno tras otro Es realmente lamentable que algo así pueda suceder en la carretera Resulta que el hombre más rico no es diferente a nosotros Es fácil pisar el hoyo del camino, y es un hoyo tan grande Es incluso menos probable que comprar un billete de lotería Pero afortunadamente, todo está bien ¿Esto cuenta como una buena persona que no vive mucho y una calamidad que vive miles de años? En cuanto a la otra víctima, Xiao Chen, no mucha gente le prestó atención Excepto Lin Beifan Tres días después, Lin Beifan llegó al hospital Mirando a Xiao Chen, quien una vez más estaba vendado como una monia y no tenía amor, lo consoló Hermano, piénsalo Al menos esta vida está salvada Si hay vida, hay esperanza y hay de todo ¿Cómo puedes hacerme pensar en eso? El rostro de Xiao Chen se derrumbó Estaba a punto de ser rodado de alta del hospital, pero me caí en un pozo de 10 metros No solo reapareció la vieja herida, sino que también me rompí ambas piernas Esta lesión no sanará en medio año Ahora El cuerpo sufre heridas repetidas veces, pero no se puede curar ¿Por qué mi vida es tan miserable? En este momento, Xiao Chen estaba realmente colapsado Ha pasado más de medio año desde que renació, pero ha estado en el hospital Ver a su gran enemigo con arrogancia frente a sus ojos, verlo vivir cada vez más nutritivo Verlo a él y a su prometida King King a mí No puedes hacer nada por ti mismo, ¿sabes lo doloroso que es? Después de esperar finalmente a que la herida sanara, pensé que se iba a levantar, pero Dios lo devolvió a su forma original Lo siento mucho, las lágrimas están cayendo ¿Será que Dios, me hiciste nacer de nuevo, para torturarme? Genial, lo lograste Lin Beifan una vez lo consoló Hermano, no pienses tanto, ahora solo tienes que cuidar bien de tus heridas Xiao Chen tenía una cara cansada y agitó la mano Señor Lin, no me consuelde Mi corazón está realmente herido, estoy cansado, quiero estar solo, no me pregunte quién es King King Está bien, entonces yo iré primero, cuida de ti Lin Beifan suspiró y se fue Xiao Chen resultó herido y hospitalizado nuevamente, por lo que, naturalmente, no pudo salvar al humo Bai ¿Podría ser, Dios va a matarme? En la sala, la estrella Lumo Bai estaba llena de desesperación Después de encontrar finalmente al genio Dr. Xiao Chen, la otra parte le dijo que la herida en su rostro no se podía recuperar Poco después de su partida, ingresó en el hospital debido a una lesión accidental Es como la voluntad de Dios en la oscuridad Dios simplemente no permitirá que mejore ¿No me haces sentir mejor, que me haces renacer? ¿Torturarme otra vez? Cuanto más pensaba Lumo Bai en ello, más desesperado se volvía Por estar demasiado emocionado, su condición física era anormal El asistente dijo apresuradamente Jefe, cálmese El Dr. Xiao no puede hacerlo, todavía podemos encontrar otros médicos Lumo Bai negó con la cabeza Realmente no hay esperanza Xiao Chen es el médico más hábil que conoce Incluso si él no puede hacerlo, ¿quién más puede hacerlo? Jefe, no lo piense, sal tú primero, quiero estar solo 35. Después de que el asistente se fue, Lumo Bai sacó su teléfono móvil temblorosamente y abrió la interfaz familiar cero Después de mirar durante mucho tiempo, escribí lentamente con esas manos temblorosas Mo Bai, King Hue King Hue, ¿qué pasa? Smiley.jpg Mo Bai King Hue, quiero decírtelo Nosotros, King Hue Di que... Mo Bai Olvidémonos unos de otros en los ríos y lagos, y nunca más nos contactaremos King Hue, King Hue ¿Qué tipo de nervios tienes? King Hue Mo Bai, ¿qué te pasa recientemente? ¿Por qué no puedo comunicarme cuando quiero comunicarme con ustedes? Cuando no me comunicaba contigo, siempre aparecía y decía cosas extrañas Mo Bai Yo, King Hue Dime, has estado muy raro últimamente Mo Bai Lo que digo a continuación es importante, debes escuchar con atención King Hue Dilo, te escucharé atentamente Mo Bai Debido a que algo sucedió, es posible que no tenga la oportunidad de protegerte en el futuro Pero encontré a alguien que puede amarte y protegerte en lugar de mí King Hue ¿Por qué vuelves a decir cosas raras? King Hue ¿Quieres protegerme y encontrar a alguien que me ame en lugar de a ti? Suena inexplicable Mo Bai King Hue, escúchame King Hue Bueno, dices, te escucharé Indefenso.jlpec Mo Bai La persona que encontré para ti es muy poderosa Si encuentra algún problema o problema con 5-8 en el futuro Debe acudir a él y definitivamente lo ayudará a resolverlo Mo Bai No hay nada en el mundo que él no pueda hacer, no muchos Mo Bai Incluso si eres una familia fría, no es un problema para él Mo Bai Nunca he admirado a Nen en mi vida, él es el único King Hue ¿Tan poderoso? ¿Quién es él? Mo Bai Él es, Lu Mo Bai, que yacía en la cama del hospital, cerró los ojos de dolor Esas pocas palabras no se pudieron escribir durante mucho tiempo Cuando volvió a abrir los ojos, había una expresión de determinación y alivio en sus ojos Como ya no puedo amarla, entonces busca a alguien que la ame bien Lu Mo Bai volvió a extender la mano y tocó el teclado del teléfono Mo Bai Lin Bei Fan Lin Bei Fan, al otro lado de WeChat, se sorprendió Nunca pensé que Lu Mo Bai empujaría a su amada hacia su gran enemigo ¿Es el descubrimiento de la conciencia, o es que un hombre está a punto de morir y sus palabras son buenas? King Hue ¿Por qué él? Sabes claramente que lo odio Mo Bai King Hue, escúchame Mo Bai Lin Bei Fan es un cabrón Lin Bei Fan Mo Bai Muy elegante Lin Bei Fan Mo Bai Está tan podrido que no se puede agregar, está tan podrido que los intestinos y el estómago están podridos Lin Bei Fan 66,99 Mo Bai Despreciable, descarada y vulgar, y no tiene carácter, una super puta Lin Bei Fan Mo Bai Decir que es una bestia es una palabra exaltada Lin Bei Fan 66,99 Mo Bai Pero él es muy bueno contigo Mo Bai Es apasionado pero no promiscuo, y es muy amable con todas las mujeres que tiene, incluida tú Así que serás muy feliz con él y serás muy feliz toda tu vida Después de escribir estas palabras, Lumo Bai volvió a cerrar los ojos por el dolor Si tuviera una opción, ¿cómo podría empujar a Lin King Hue a los brazos del enemigo? Pero sabía que Lin King Hue, como hija del jefe de la familia Lin de la familia oculta, se casaría tarde o temprano Para su identidad, el matrimonio no es autónomo Al final, puedes casarte por intereses, casarte con alguien que no te agrada y ser infeliz por el resto de tu vida Me han arruinado y no hay forma de hacerle feliz a Lin King Hue Por lo tanto, es mejor dejarla casarse con Lin Bei Fan Aunque Lin Bei Fan es un cabrón y descuidado, despreciable, desvergonzado e indecente, trata muy bien a sus mujeres Al menos, como lo demuestran vidas pasadas, Len King Hue vivía feliz junto a Lin Bei Fan Entonces, después de mucha deliberación, deje que King Hue se case con Lin Bei Fan y me sentiré más a gusto De hecho, todavía lo piensa detenidamente No quiere usar dos sombreros verdes diferentes Es mejor usar el mismo top, al menos estoy acostumbrada y no es tan incómodo Lin Bei rompió a llorar No esperaba vivir una nueva vida y aún así empujar a mi amada a los brazos del enemigo Pero mientras King Hue sea feliz, ¿cuál es mi sacrificio? Entonces, King Hue, debes ser feliz 35 King Hue Mobai, de hecho tengo algo que no sé si debería decirlo o no Mobai Vamos, ¿qué más puedo ocultarme? King Hue Lin Bei Fan es realmente molesto, Mobai King Hue, no te dejes engañar por su apariencia Aunque tiene varios defectos, tiene una de las mayores ventajas, es decir, es muy bueno con las personas que lo rodean, especialmente con sus propias mujeres Mobai Así que haces bien en casarte con él King Hue Mobai, me entendiste mal Quiero decir, Lin Bei Fan es muy molesto, pero a veces no lo es tanto Descubrí que podría gustarme un poco Tímido.jp El corazón del humo va y se partió y la defensa se rompió King Hue se enamoró de Lin Bei Fan ¿Cuándo sucedió? Aunque ya ha planeado empujar a deserta los brazos de Lin Bei Fan, eso no significa que sea indiferente Su estado de ánimo es muy complicado, ¿cómo puedo decir este sentimiento? Es como una pareja que lleva muchos años enamorada, él mismo tiene una enfermedad terminal y decide dejarlo oír por el bien de la otra parte No esperaba que la otra parte ya hubiera salido del muro y estuviera buscando un buen hogar Hay una sensación de haber sido traicionado Mobai ¿Cuándo empezó? King Hue Justo después de ver el concierto la última vez Tímido.jp Tinta blanca Mobai ¿El concierto de la superestrella internacional Lumobai? King Hue Sí Al principio tenía una buena impresión de Lumobai, así que fui a su concierto Resultó que sería mejor ser famoso si te conociera Lumobai PFF King Hue Es muy difícil cantar algunas canciones, este hombre es tan inmaduro Lumobai PFF King Hue Un hombre como él debe estar cantando todas las noches, por eso se hizo tan falso Lumobai PFF King Hue Está bien si no puedes hacerlo y todavía estás sincronizando los labios No existe ninguna ética profesional Lumobai PFF King Hue Incluso si sincroniza los labios, ni siquiera sabe cómo actuar Él la ha visto a través ¿Crees que tiene una enfermedad cerebral? Lumobai PFF King Hue Ay ¿Cómo podría estar ciego en primer lugar, para ver a una persona así sin moral, sin moral y sin cerebro? Lumobai PFF 35 King Hue Afortunadamente, no me enamoré de Lumobai, de lo contrario sería demasiado tarde para arrepentirme Lumobai Puzz Puzz por ciento, Lumobai rompió la defensa No esperaba que en la mente de Len King Hue, su imagen ya estuviera podrida hasta tal punto Le duele, le duele el corazón King Hue Por el contrario, descubrí que Lim Beifan es mucho mejor King Hue Al menos no es tan hipócrita como Lumobai Son sinceros y honestos, y son muy francos Te lo diré claramente, soy un cabrón y quiero abocetearte King Hue A veces los malos son un poco lindos y pueden tolerar mi obstinación y salvajismo King Hue Y ahora que lo pienso, este tipo es bastante talentoso y su habilidad es muy sobresaliente No hay muchos hombres en el mundo que puedan compararse con él Es realmente un hombre atractivo King Hue No hables tanto Ha pasado mucho tiempo, lo extraño un poco, iré a jugar con él King Hue Gracias por tu bendición, seremos felices Lumobai rompió a llorar y se derrumbó a mil millas Después de trabajar duro durante tanto tiempo y hacer tantas cosas, Len King Hue todavía Se enamoró de Lim Beifan Y su imagen en la mente de King Hue estaba aún más arruinada Ni siquiera sabía por qué había estado trabajando tan duro durante tanto tiempo Lumobai se agarró su pecho frío, las lágrimas corrían por su rostro, consolándose a sí mismo No importa, mientras ella tenga una buena vida Mientras él sea feliz, yo seré feliz Pero, ¿por qué a mí me duele tanto el corazón? Quiero llorar Punto 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 En la sala de hielo, se escuchó un grito desgarrador En este momento, para estar a la altura de la amabilidad de alguien, Lim Beifan se comunicó con Len King Hue Lim Beifan ¿Belleza, tienes una cita esta noche? Len King Hue No, solo, ¿qué quieres hacer? Tímido punto JPE Lim Beifan ¿Qué coincidencia? Yo también soy una persona, realmente tenemos un destino Confucio dijo Estamos destinados a encontrarnos a miles de kilómetros de distancia Lim Beifan Entonces, ¿tenemos una cita esta noche? Len King Hue ¿Dijo esto Confucio? Desconcertado punto JPE Lim Beifan No es lo que dijo Confucio, es lo que dijo la OCI Luna fría Len King Hue Sin malas palabras Cuchillo sangriento punto JPE Lim Beifan Belleza, no te preocupes por estos detalles Solo quiero preguntarte, ¿estás libre esta noche, una cita? Len King Hue Si está libre, concierte una cita Lim Beifan Bien Grito punto JPE Len King Hue Ven a mi casa Lim Beifan Esto, es demasiado pronto, aún no estoy listo Tímido punto JPE Lim Beifan Pero, si realmente lo necesitas, puedo volar y acostarme de inmediato Puedes hacer lo que quieras Luna solitaria Enojado punto JPEG Enojado punto JPEG Enojado punto JPEG Len King Hue ¿A dónde pensaste ir? Len King Hue Esto es lo que pienso, tú y yo somos celebridades, no es conveniente salir a comer, así que te invité a mi casa Escuché que tu comida es deliciosa, así que yo también quiero comerla Lim Beifan ¿Cómo sabes que puedo cocinar? Solo cocino para dos personas Duda punto JPEG Len King Hue Un Len King Hue Gran rábano Cuchillo ensangrentado punto JPEG Lim Beifan Esto y no soy un fan Len King Hue ¿Qué pasa si no es un corazón de flor? Tu corazón de flor y tu escoria son conocidos en el mundo, no importa cuánto objetes, es inútil Lim Beifan No soy un mujeriego, solo soy más fraternidad, veo que todas las mujeres del mundo son amantes Luna fría Len King Hue Esta es la primera vez que veo a Waxin decir tan alegremente Len King Hue Deja de decir tonterías, ven aquí rápido Lim Beifan Sígueme, mi reina Una hora más tarde, Lim Beifan llegó a la villa de Len King Hue con un montón de ingredientes Len King Hue estaba muy feliz, ayudó a Lim Beifan a ponerse el delantal de la cocina Y luego entró en la cocina Llegó tan rápido He preparado los ingredientes, solo esperándote a ti, el chef Luego, Lim Beifan mostró su destreza y preparó cuatro platos y una sopa Es tan fragante que mis codiciosos gusanos han sido atrapados Len King Hue tomó un sorbo y quedó muy satisfecho Es realmente correcto pedirte que cocines Por supuesto Lim Beifan levantó la cabeza con arrogancia Este es un plato delicioso hecho por el hombre más rico del reino Ian No solo tiene un sabor hermoso, sino que también es muy convincente y la mayoría de la gente no puede comerlo Eres tan hermosa Eres solo un cumplido y tu cola está en el cielo Len King Hue puso los ojos en blanco Empecemos ahora, la comida no sabrá bien cuando esté fría Espera, primero publicaré un Weibo Len King Hue sacó su teléfono móvil, tomó algunas fotos y las subió a Weibo Y dejó una frase debajo ¿Cómo es la cocina de mi chef? Como actriz número uno del país, Len King Hue publicó un nuevo Weibo, que inmediatamente causó una gran sensación Hay miles de comentarios en los comentarios a continuación ¡Guau! Diosa actualizó Weibo Cuatro platos y una sopa, una cena estándar No hablemos del sabor, pero se ve delicioso Basado en mis años de experiencia culinaria, el chef de Godes es absolutamente profesional Sí, incluso un rábano está tallado al nivel del arte Esta popularidad de Weibo llegó rápidamente a la lista de búsqueda más popular Muchas estrellas del entretenimiento están muy celosas ¿No publican simplemente algunas fotos de los platos para que todos puedan estar en la búsqueda más popular? En ese momento, alguien vio que la figura de un hombre se reflejaba en la lisa mesa del comedor Mira, hay un hombre ahí Se acabó Hay un hombre nuevo en la casa de la diosa, tengo un mal presentimiento Noventa y nueve Aunque no se pueden ver los rasgos faciales, a juzgar por la figura alta y recta, debe ser un chico guapo ¿Está enamorada la diosa? No lo pienses, tal vez sea el chef Los chefs suelen tener caras grandes y cuellos gruesos ¿Qué chef es tan guapo? Podría ser Limbeifan, que tiene una relación ambigua con la diosa Len Treinta y cinco ¿No miraste con atención? El hombre llevaba un delantal de cocina, lo que significa que preparó los platos ¿Crees que un playboy rico y próspero como Limbeifan puede cocinar? Tengo el presentimiento de que Limbeifan se va a poner los cuernos Muy de acuerdo Noventa y nueve Len King U.S. tapó la boca y sonrió Mira, los fans dijeron Te puse un cornudo Es divertido Treinta y cinco Limbeifan estaba muy enojado ¿De verdad dijiste que uso un cornudo? Alguien tan guapo como yo puede usar un cornudo No puedo soportarlo más Dicho esto, sacó su teléfono ¿Qué es lo que quieres hacer? Preguntó Len King U.S. Voy a jugar con ellos Limbeifan también tiene Weibo y decenas de millones de personas lo siguen Todos los días, algunas personas llaman a su padre o a su marido a continuación Es solo que no juega en Weibo y, por lo general, es demasiado vado para cuidar de él Pero hoy, de repente, quiso jugar En Weibo, Limbeifan arroba Lonei Limón ¿Quién es ese hombre? El presidente Faner, muy dominante Tan pronto como se publicó este mensaje, inmediatamente causó sensación y todos los internautas estaban emocionados El marido nacional, Limbeifan, publicó en Weibo, lo cual no tiene precedentes El primer mensaje preguntó la identidad del hombre, parece que el hombre no es Limbeifan 35. Al ver que otros hombres son tan cercanos a la diosa Len, está celoso Jaja Divertido e interesante La diversión está llegando 6. Date prisa Len King U.S. miró a Limbeifan, sonrió levemente y bajó la cabeza para tocar su teléfono Len King U.S. arroba Limbeifan Este es mi chef de tiempo completo, no solo sabe cocinar, sino que también es más amable y considerado que tú Lo más importante es que me trata de todo corazón Los internautas están aún más emocionados Respondió la diosa Len, así que defendiendo al chef, los dos definitivamente se divertirán 99. Limbeifan debe estar enojado, parece que lo va a hacer Se acerca el campo Shura ¡Qué emocionado! Incluso más emocionado que ver un éxito de taquilla En este momento, el público presta atención Todos están viendo a Limbeifan y al hombre detrás de la fría diosa llorar Y Limbeifan continúa comunicándose a través de Weibo Limbeifan arroba Desertedmon Deja a ese hombre Len King U.S. arroba Limbeifan ¿Por qué? Limbeifan arroba Desertedmon Cuanto dinero des, te pagaré el doble Len King U.S. arroba Limbeifan 1. ¿Crees que un poco de dinero apestoso es genial? Te digo que, Limazao, el dinero puede comprar cualquier cosa, pero solo el amor verdadero La diosa tiene razón El dinero puede comprar cualquier cosa, pero no el amor verdadero No tengas miedo No te rindas Te apoyamos Diosa, trabaja duro, cientos de millones de fans te apoyan Todos los fans estaban emocionados, llegando al clímax y gritando Como para derrotar a las fuerzas del mal Limbeifan arroba RR Entonces, ¿no vas a dejarlo ir? Len King U.S. arroba Limbeifan No Limbeifan arroba Desertedmon Te arrepentirás Len King U.S. arroba Limbeifan Nunca te arrepientas En este momento, las emociones de todo se han acumulado en su lugar Es solo una oportunidad para desahogarlo Pero en ese momento, Limbeifan se dio la vuelta Limbeifan arroba RR Pero también me falta un cocinero tan bueno ¿Puedes dármelo? Por favor Cientos de millones de fans PFFT Mierda Después de todo eso, en realidad estás compitiendo por el chef Me he quitado los pantalones, ¿quieres que vea esto? Rompí la defensa Vine a ver Weibo a riesgo de ser despedido por el jefe, y vi esto Escupó un bocado de sangre vieja ¿Qué pasa con la confianza entre las personas? Todos están devastados Inesperadamente, Limbeifan estuvo discutiendo durante mucho tiempo, pero en realidad estaba compitiendo por el chef ¿Qué pasa con el drama anual de Stafas? ¿Qué pasa con el sangriento drama sobre dos hombres que luchan por una esposa? ¿Se acaba de ir? Hay un viejo surco en mi corazón, no sé cómo escupirlo Extraordinariamente incómodo En este momento, Lenkingue estaba acostada sobre el cuerpo de Limbeifan, riendo tan fuerte que no podía enderezar la cintura Risita Es tan divertido Todos los fanáticos están enojados Mira los mensajes en Weibo, todos quieren enviarte cuchillos Jaja Eres cómplice Limbeifan se quedó mirando Subí al barco pirata por error Lenkingue miró a Limbeifan, sonriendo de oreja a oreja Después de pensarlo, publiqué un mensaje en Weibo Lenkingue arroba Limbeifan No lo pienses Este es el chef que pertenece a mi familia La cocina es súper deliciosa y nunca te la dejaré pasar Esta vez, los fanáticos están realmente destrozados Después de verlo durante mucho tiempo, cogí a un chef y no pasó nada Vieron un 547 solitario Ustedes son tan traviesos y juegan con nuestros sentimientos Exclamación de cierre Nunca volveré a amar en mi vida Debo lanzar una nueva canción para compensar el dolor en mi corazón Mala gente Todos son malas personas 35 Está bien, comamos Limbeifan abrazó la cintura de Lenkingue Sí Lenkingue asintió con una sonrisa Luego, los dos comparten una deliciosa comida Pero sus disputas en Weibo rápidamente llegaron a la cima de la lista de búsqueda más candente Que más gente lo sepa, todos se rieron Al mismo tiempo, Lumobai, que ha estado prestando atención a Lenkingue, también lo sabía Ellos, ellos están realmente juntos Lumobai rompió a llorar Aunque la figura del hombre no se podía ver claramente, lo reconoció de un vistazo Esa persona era Limbeifan Y también sabe que Limbeifan sabe cocinar y es súper delicioso Hasta los platos más sencillos los prepara al más alto nivel Resulta que los dos se reunieron y prepararon la cena juntos Lo más odioso es que derramó en secreto comida para perros afuera Al ver cómo coqueteaban y mostraban su afecto en Weibo, Lumobai sintió como si su corazón se desgarrara y volvió a llorar Mi amor realmente se acabó Vaya, después de cenar ya era de noche Lenkingue se recostó perezosamente en el sofá, se tocó el vientre ligeramente abultado y dijo Estoy tan llena Ha pasado mucho tiempo desde que comí tan lleno Parece que mañana trabajaré duro para perder peso Realmente te envidio Estás lleno con tan poca comida, no es que todavía tenga hambre Limbeifan dijo con envidia Lenkingue se sorprendió ¿Has comido el resto de los platos, todavía tienes hambre? Sí, porque tengo algo que no comí Limbeifan hablaba en serio ¿Qué? Preguntó Lenkingue Delicioso Dijo Limbeifan con una sonrisa La cara de Lenkingue se sonrojó, tomó una almohada y la rompió Gran sáctiro 35 Limbeifan tomó la almohada y se sintió muy ofendido Tú me sedujiste primero y me llamaste pervertido No es razonable Lenkingue se quedó atónita ¿Te seduciré primero? Sí, todavía tengo pruebas Lenkingue estaba aún más atónito ¿Aún tienes pruebas? Mirar Limbeifan sacó su teléfono móvil y abrió Weibo, que estaba lleno de conversaciones entre los dos Limbeifan ¿Quién es ese hombre? Lenkingue Este es mi chef de tiempo completo No solo sabe cocinar, sino que también es más amable y considerado que tú Lo más importante es que me trata de todo corazón Limbeifan Deja a ese hombre ¿Me has abandonado, Axie? ¿Por qué? Limbeifan ¿Cuánto pagas? Yo pagaré el doble Lenkingue Un ¿Crees que es genial tener algo de dinero apestoso? Les digo que el dinero puede comprar cualquier cosa, pero solo el amor verdadero no se puede comprar Limbeifan ¿Entonces, no vas a dejarlo ir? Lenkingue No Limbeifan ¿Te arrepentirás? Lenkingue Nunca me arrepentiré Lenkingue vuelve a quedar atónico Buen chico, con solo mirar estos comentarios, realmente parece que ella fue la que coqueteó por primera vez con Limbeifan Mira, claramente primero coqueteaste conmigo en internet, diciendo que yo era tu chef de tiempo completo, amable, considerado y guapo, y que no quieres dejar de lado la cantidad de dinero que das No lo haces, acepta la cuenta tan pronto como termines de comer, cabrón Limbeifan emitió una fuerte queja La luna desierta arroja sangre vieja Este bastardo en realidad la llamó basura ¿Es ella realmente una basura? Incluso si ella es una basura, ¿puede haber una basura de Limbeifan? Ahora que lo pienso detenidamente, me doy cuenta de que la rutina de este chico es demasiado profunda No solo para jugar con los internautas Incluso la atrajo en secreto para que le pusiera un condón, y ahora él, a su vez, lo ha vencido ¡Qué asqueroso, qué descarado! ¿Cómo puede una persona ser tan descarada? Cuanto más pensaba Lenkingue en ello, más se enojaba Al mirar el rostro orgulloso de Limbeifan, mostró el lado irracional de una mujer, abrazó el brazo de Limbeifan y se mordió la boca cuando abrió la boca Limbeifan gritó Ah, Lenkingue, ¿sabes qué pasa? Limbeifan Entendido Lenkingue, ¿te atreverás en el futuro? Limbeifan No te atrevas Noventa y nueve Lenkingue finalmente soltó su boca y volvió a mirar a Limbeifan Más tarde diré que soy un cabrón y te morderé hasta la muerte Limbeifan fue agraviado En realidad, te acabo de confesar de otra manera, pero no lo aprecias Lenkingue se quedó atónito ¿Me llamaste cabrón y dijiste que era una confesión? Por supuesto Mira, yo soy un cabrón y tú eres un cabrón, ¿no nacimos para ser pareja? Limbeifan sonrió con orgullo Luna solitaria Sesenta y seis Noventa y nueve Sin más preámbulos, volvió a agarrar el brazo de Limbeifan, listo para darle otro mordisco Limbeifan estaba listo, aprovechó la oportunidad para abrazar a Lenkingue y luego lo besó Después de un rato, Limbeifan se quedó sin aliento Kingue, no quiero irme esta noche, quiero que seas mi mujer Treinta y nueve Lenkingue yacía sobre el pecho de Limbeifan, con los ojos borrosos Lo has considerado claramente, la familia Len detrás de mí es aterradora No me importa Limbeifan levantó a Lenkingue y entró corriendo a la habitación Poco después, salió una voz agradable y gentil Lim, déjame unirme a Antin Entertainment Está bien, bienvenido Qué extraño, no estabas de acuerdo antes, ¿por qué estás de acuerdo ahora? Porque la familia no habla til de dos palabras Tres días después, Antin Entertainment celebró una gran ceremonia de firma Dale la bienvenida a Lenkingue para unirse a Antin Entertainment Esto causó un gran revuelo Debes saber que Antin Entertainment es la compañía de entretenimiento número uno en el reino Ian Y Lenkingue es la actriz número uno en el reino Ian La cooperación entre las dos partes puede describirse como una poderosa alianza Entonces, el día de la firma vinieron todos los medios de entretenimiento Y el lugar de la firma quedó rodeado de agua También se lanzó una transmisión en vivo Y decenas de millones de personas la vieron el día de la transmisión en vivo Guau, guau Mi diosa realmente se unió a Antin Entertainment 39. Solo Antin Entertainment es digno de la apariencia de mi diosa La cooperación entre los dos definitivamente despegará rápidamente Con los recursos de Antin Entertainment, la diosa Len irá al extranjero Dices, ¿hay algo que ver con Lin Beifan? Definitivamente sí, adivinen qué Para mostrar la importancia de Lenkingue, Lin Beifan, quien generalmente nos molesta en presentarse frente a los medios Asistió a este evento con un elegante traje y dio la bienvenida a la llegada de la otra parte Como presentadora de Antin Entertainment De esta manera, el impacto es aún mayor Muchos medios ajenos al entretenimiento también vinieron aquí descaradamente Buscando una oportunidad para entrevistar a Lin Beifan Reportero Presidente Lin, ¿qué usó para impresionar a Lenkingue y dejarla unirse a Antin Entertainment? Lin Beifan Con mi sinceridad, movía a la otra parte exclamación de cierre Reportero Señor Lin, ¿qué cree que tendrá la incorporación de Lenkingue en Antin Entertainment? Lin Beifan Tiene un gran impacto Periodista Para Lenkingue, ¿tiene algún arreglo laboral? Lin Beifan Mira si a ella le gusta, sé feliz 35 Todos preguntan y responden Lin Beifan respondió de manera directa y no a todos se les ocurrió ninguna noticia importante En ese momento, un reportero de entretenimiento no se reconcilió y, a riesgo de ser prohibido por Lin Beifan, hizo una pregunta audaz Señor Lin, se rumorea que usted y Lenkingue tienen una relación ambigua y son muy cercanos ¿Invitó a Lenkingue a unirse a Antin Entertainment? ¿Es por conseguir la luna primero? La audiencia en la sala de transmisión en vivo fue la primera en subir Finalmente, hay una pregunta interesante, y todo mi cuerpo está lleno de energía Este reportero realmente conoce mi corazón Jeje Debe ser recompensado Bajo la atención de todos, Lin Beifan parecía serio Sí, de hecho, lo he planeado durante mucho tiempo Los reporteros en el lugar y la audiencia de la transmisión en vivo volvieron a saludar ¿Se ha planeado durante mucho tiempo? Realmente lo es Sabía que este tipo no tenía buenas intenciones ¿Es necesario decirlo? Es solo que todos conocen el corazón de Simazao Hoy definitivamente podré desenterrar el material grande Vamos, que incluso tengo la sandía lista, solo estoy esperando para comerme el melón El número de transmisiones en vivo también ha aumentado en 2 millones Lin Beifan continuó con una sonrisa Invito a Len Kingyue a unirse a Antin Entertainment para que podamos convertirnos en una familia Todo lo que hago es hacer mío a Len Kingyue De esta manera, puedo hacer lo que quiera Los periodistas y el público aplaudieron por tercera vez ¿Convertir a la diosa fría en un miembro de la familia? Efectivamente, tiene motivos ocultos 35 Hacer lo que quieras Esta es la naturaleza de un Playboy, ya te he visto La diosa ha entrado por error en la guarida del lobo Pero la otra parte se atreve a decirlo con valentía, te respeta como hombre Los reporteros en el lugar estaban aún más emocionados No esperaba que se publicara una noticia tan emocionante Definitivamente aparecerá en los titulares hoy y la bonificación se duplicará Debajo del pesado oro, debe haber un hombre valiente Un periodista preguntó con determinación Después de que se conviertan en una familia, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo pueden hacer lo que quieran? Todos contuvieron la respiración, esperando la siguiente respuesta Lim Beifam puso los ojos en blanco y dijo Estúpido, ¿qué más quieres hacer? No puedo entender una pregunta tan simple Después de convertirme en una familia, puedo compartir a su chef con rectitud Su chef cocina deliciosamente, gente Es tan guapo Ahora también es mío Pensando en ello, todavía estoy un poco emocionado Todos se desmoronaron Cero Pide flores Después de hablar durante mucho tiempo, en realidad fue por un accidente Maldita sea, engañado de nuevo Noventa y nueve Mi apetito está colgado, déjame ver esto La rutina es demasiado profunda y es difícil protegerse de ella El camino más profundo que he recorrido es la rutina del señor Lim Solo Len King U.S. rió a carcajadas Al darse cuenta de que la escena estaba mal, inmediatamente se tapó la boca y aguantó mucho La otra mano salió sigilosamente de debajo, agarró el muslo de Lim Beifam y lo torció con fuerza Apretó los dientes y dijo Bastardo Después de la entrevista, las dos partes comenzaron a firmar formalmente Len King U.S. une a Antin Entertainment en forma de estudio, pero Antin Entertainment no recibe comisiones ni acciones Todo el dinero ganado por el estudio pertenece a la propia Len King U.S. Sin embargo, si Antin Entertainment tiene algún recurso, primero debe considerar la luna desierta Len King U.S. utilizó su popularidad para aportar una gran influencia a Antin Entertainment Si hay actividades o trabajos, Len King U.S. usará su influencia para ayudar De hecho, para decirlo sin rodeos, esta cooperación es sólo una fiesta Ninguna de las partes quiere dinero, sólo quieren acercarse Otro punto que vale la pena mencionar es que Lim Beifam se convirtió en el agente exclusivo de Len King U.S., responsable de todos los asuntos externos En esta ceremonia de firma, ambas partes parecen tener un sentido ceremonial especial Los dos estaban juntos, Lim Beifam sostenía el contrato de Len King U.S. en su mano, miró a la hermosa mujer frente a él, sonrió y dijo en voz baja De ahora en adelante, tú eres mi persona, por favor dame más consejos Para el resto de mi vida Por favor avísame, mi, hombrecito Len King U.S. sonrió alegremente Con un clic, la imagen se congela en esta escena Luego, el asunto de que Len King U.S. se uniera a Antin Entertainment se extendió rápidamente por todo el país e irradió por todo el mundo Al ver todo esto, Lum Beifam volvió a llorar Realmente están juntos Vaya, vaya, King U.S., ¿eres demasiado rápido? Te presioné hace unos días y ahora están juntos, ¿puedes prepararme mentalmente? ¿Por qué eres tan cruel? 99 Me duele tanto el corazón Vaya, vaya No, 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 no Gracias.